Hola, buen día y bienvenidos a Ser Increíble, qué difícil arrancar, por favor, hoy está él como, está todo muy abajo, pero ahora que prendemos así vamos a arrancar. ¿Qué te pasó? Están apagados los focos de atrás, Juli. Tu focos, hija. No se puede. Duro poco la escenografía nueva, ya ahí tiene problemas. Bye, focos. Hola amigos a todos, bienvenidos a Ser Increíble. Hoy es un programa especial porque está agreguito. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Sí, esta hora es así. La pobreza. Sí, es lo que hay. Chicos, ¡ay, off, off! Yo había pedido, digo, repelente. Porque, ¿sabías, creo, que mi papá tiene dengue? Ah, y Simón también. ¿En serio? Sí, marrón. Ay, choqué, familiar con dengue. ¿No? Bueno, ¿y cómo está bien? Está bien, está bien, está bien. Creo que, no sé si lo tenía que contar. Ay, por eso te quedaste tirlado. Sí, por eso me quedé tirlado. No pasa nada, está bien. No, ya está joya, ya está joya. Bien. Bueno, hay que cuidarse, chicos, porque sigue el bicho ahí dando vueltas. Sí, lo que tiene de malo es que, por lo visto, como que a todos les pega medio fuerte. No, mi papá no, porque mi papá es súper fuerte. Perfecto, mi teoría se acaba de desmantelar en un segundo. No, 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 todo el mundo le pega fuerte, o no sé si lo niega ella o mi papá le miente. Mi papá es súper fuerte, nene. Sí, no niego que sea súper fuerte, pero conozco caballos que le ha pegado fuerte. No, no tiene que ver con eso, pero apostas que mi papá en general es súper fuerte y no le duelen las cosas. Pero, hablando en serio, lo acompañé dos veces a la guardia, mi papá, esta semana, porque cuando tenés dengue... Entonces también no estaba. No, Grego, es obligatorio. Tenés que ir cada 48 horas a hacerte análisis de sangre. Por si la baja de plaquetas es muy fuerte. Exacto, porque las plaquetas, si bajan menos de 50, que creo que 50 mil cada no sé cuánto, es como para estar atento y quizás tener que transfundir. Te clavaste un par de horas en la guardia. Querido, recontra. Fui martes y jueves la semana pasada, tres horas cada día. ¡Uh, facto! Pero, cuestión que fui y veías en la guardia, yo no es que voy seguido a las guardias, pero uno cada tanto va a la guardia. Las caras que yo vi en estos días en la guardia... Mucho dolor. De gente que está tipo, pero casi al borde del desmayo. Veo que no podés abrir los ojos directamente, duelen mucho los ojos. Veía gente realmente muy mal que no estaba tan acostumbrada en las guardias, que uno ve a alguien, bueno, pasaron los sentimientos mal, pero este era tipo gente básicamente ida. Y sí, mucha gente también. Pero bueno, y había mosquitos adentro de la clínica. No. Tipo, no puede pasar esto acá, chicos. Todo pica. No, bueno, necesito repelente, por favor. Tengo entendido que huele hasta 80 centímetros, entonces el dengue te pica abajo. Esto chequenlo todo, absolutamente todo. No, no, lo escuchamos la semana pasada también. Así que a mí cada vez que me pica algo por debajo de la rodilla, ya para mí es dengue alto. Ya está, ¿no? A mí me picaron un par de mosquitos el fin de, creo que tres. Pero ¿no era que no iba a haber más con la baja de temperatura? Sí, pero quizá no hay más tanto, hay menos mosquitos para mí. Es que hay algunos dengues que son tan fuertes como el papá de Nati y pueden estar abajo. Sí, es verdad, hay dengues que mi papá los pecó a ellos. Mi papá es tan fuerte que les deja dengue a los mosquitos. Le mando un beso a mi papá, que a veces me escucha. En realidad es que me escucha mi hermana, pero a veces mi papá está por ahí. Hola, Yal. Hola, ¿qué haces? Buen día. Estás muy mudo. No, y bueno, estaba esperando el desarrollo de tu papá siendo más poderoso que el dengue. Pobre mi papá. No, pero era re fuerte. No, por un par de días no estuvo tan bien. Yal. Ah, ya estuvo hecho. Yal. No queda claro tu papá. Ahí me acordé. Tiene que ser un mate rápido y constante el de hoy. ¿Vas a tomar vos, Grego? No, estoy con tecito. Pobre. Grego está muy de mañana, bro. Nunca te vi a esta hora en mi vida, creo. No, sí, pero cuando no habíamos dormido, digamos. Bueno. Bueno, chicos. Bueno. 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 ¿Quién pudiera, eh? Decir, no, porque no dormiste en toda la noche. No, me refiero a haber salido. No, para nada. Para nada. Lo que sí siento es que hasta la una de la tarde yo en cualquier momento, si cierro los ojos 20 segundos, me quedo dormido. Sí. ¿Hasta la una? Sí. Hasta la una. Tienes que estar atento hasta esa hora. Yo hice algo hoy muy depresivo que estoy en contra ideológicamente de lo que hice, pero lo hice igual, que es una alarma de cinco minutos. Yo lo hago a veces, Serial. Sí, claro. Ya me había despertado. Ajá. El paseador, el paseador había venido a buscar a Pérez. Como estoy ahora, el ascensor es muy lento, el tiempo que me lleva a bajar y subir ya me despierta. Y hoy subí y dije, igual quiero volver a la cama. Ah, o sea, bajaste a abrir y te volviste a tirar. Cinco minutos. Eso es para sufrir solamente. Absolutamente depresivo. Eso es un consuelo tan de tonto. Sí, absolutamente. Que no sirvió de nada. Cinco o diez es consuelo de tonto. Sí. ¿Y qué decimos de la falsa siesta de 20 minutos que dicen que es la siesta perfecta? No, recontraútil. 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 Ah, chicos, ¿qué se hacen? Cinco mal, veinte bien. No es lo mismo. No, es cuatro veces más. Pero cuatro veces cinco minutos no es nada. Sí, si cada cinco minutos alguien viene y te toca el hombro no es nada. No, boludo, 20 minutos de siesta a mí me despierta tipo... No llego a entrar en trance, no me voy. Media hora de la semana sentado nunca o en sillón nunca. ¿Sentado? O nunca, sí, así. ¿Te dormís sentado? Ve tú como un viejito. Sí, acostado nunca porque no sé, una vez que hago la cama no me gusta volver a tocarla. ¿En serio? No, sos un demente. ¿Dormís sentado? ¿Sentado así? ¿En un sillón que tengo o en otro sillón? ¿Y la cabeza se te va para adelante? ¿Ah, sí? Pero tu prioridad no puede ser cuidar la cama por sobre vos. Me muero tener que volver a hacerla. No la hagas, yo no la hago. No, me muero. No me puedo ir de mi casa sin la cama hecha. ¿Y dormís sentado media hora? Y los fines de semana la dejo sin hacer desayuno y me vuelvo a acostar una hora. Ay, qué estructurado que sos. Pero la cama está a merced. Ojalá. ¿De dónde hablas? Yo mi cama soy re loquita y no la hago. No, con mi casa no soy estructurada. Soy estructurada con mis planes. Con todo lo demás. Si hoy se la cama, no, ni miré para atrás. Si mirabas te quedabas. Si mirabas no venías. Che, Greito, ¿y vosotros cerra la cama o nunca? No, sí, sí. ¿En serio? Que lo demuestre. Sí, dudas. ¿Y vos cómo te llamás ahí yo? Ahí al me llamo. La verdad es un montón de tiempo que estamos... Sí. Qué lindo, ¿eh? Tenés un nombre raro que a veces me lo hago lido, ¿entendés? Sí, qué lindo. No, yo no hago un carajo. A mí me chupa un huevo la cama. Ay, yo igual. Pero igual, pará, cuando está hecha notás la diferencia. Pero no tanto como para hacerlo yo. Se me pasa que como yo tengo edredón, que el edredón es este dispositivo espectacular que es un acolchado adentro de un cubre acolchado. Yes. ¿Me entiendes también el concepto? Solamente es estirar. Entonces no hay una diferencia tan grande como cuando tenías sábanas que metés la sábana y entonces vos abrís la cama y te metés. Pero con más razón tendrías que hacerlo. Sí, por eso. Te lo estiro y a veces ni te lo estiro. Yo duermo solo con edredón, pero tenés que ventilarlo para que vuelva a tomar forma la pluma y después meterlo en los lugares que los tenés que meter. No sé. Y las almohadas así y un poco de perfumina. Es triste y básico, pero me parece que empezó a ser más la cama. Ahora ya no, por mí. Pero la hacía por el otro, ¿se entiende? Como por si venía alguien a mi casa o un amigo, ¿entendés? Por cómo se viera. Sí, no. Cuando viene gente siempre se ordena. Es así. La invitación de gente al hogar es el impulso número uno que tengo yo para... Sí, pero si tenés que hacer tu cama es porque tenés intenciones non-santas, ¿eh? ¿Lo dije así o no? Sí, sí, sí. ¿De dónde sale non? ¿Por qué dije non-santa? No sé. No voy a bulgar. Esa tortuga. Non-santa. Esa tortuga, tenés un... Qué asco. Esa tortuga horrible. Ah, es non-sancta. Ese ruidito que escuchás de algo desinflándose son dos tortugas culiando. Ay, qué asco, qué asco, Dios. Te digo porque veo que lo está dejando pasar porque es lo que haría cualquier ser humano normal, pero para que vivas lo que estamos viviendo. Ay, yo me lo hice vacío. ¿Puede ser? No, o sea, sí. ¿Tenés poquita agua hoy? ¿Qué pasa? Ay, bueno, buen día para todos. Uy, semana corta. O sea, hoy es como Luércoles. Uy, Dios, las buscas. ¡Gran Luércoles! ¡Gran Luércoles! Que tengan un lindo Luércoles o un miúles. Miúles. Miúles, sí. No, chicos, es un lunes de una semana corta. Odio a esa gente que le ponen el nombre... Gracias, Dios. Miernes, miernes. Callate, es miércoles. Bueno, es que esta semana, mañana va a ser... Martes. Marueves. No, Juartes, Juartes. Mañana es Juartes. Y pasado es... Miernes. Miernes. Que el viernes ya lo tenemos más usado. Pero nadie dijo Juartes. No. Miernes lo tenemos más usado. No está tan usado. No, no, miernes. Pero, che, bueno, ya nos pusimos repelente, ¿no? ¿Piensan que las marcas de repelente aún están como tan pegadas? O al revés, tienen que aprovechar que es su momento y hacer publicidad. Porque yo digo... No, es el momento. Pero no necesitas hacer publicidad porque la gente está desesperada por tu producto. No, ayer la Panamericana vi una que dije esta, ayer la inventaron. La sacaron ayer al mercado y esas sí tienen que posicionarse. Es el momento. Ah, marcas nuevas. Sí. Mucho nuevo, mucho nuevo. Porque le están mejorando... Es como, ¿te acordás con el alcohol en gel? ¿Qué? Que con el COVID se hicieron todos millonarios. Claro. Pero tenía olor a alcohol y después salieron de las marcas famosas, después salieron marcas alternativas que tenían, empezaban a tener perfume, crema hidratante... Había mucho alcohol en gel palopa. Había mucho alcohol en gel esteso. Y ahora salió esto que dice Grego, en casa hay un olor con olor a floral, lavanda. Bueno, este que nos acabamos de poner... Este juega de lavanda. No, no tiene olor. Sí, es terrible el olor. Ay, Beto, pero no tiene olor al clásico. Es terrible el olor. Al clásico que usamos siempre. Es terrible el olor. Buen día para todos, amigos. Buen miércoles. ¿Cómo era? Luércoles. Yo me mato. Lunes, lunes. Chicos, están muy apagados. Hay que levantar un poco. No, está bien, pero la búsqueda del Luércoles me está tirando abajo. Ya es lindo el programa. Ya es lindo el programa. El otro día mi prima Maga, que le mando un beso, que está escuchando el programa, me dijo, usamos los audios de ustedes entre mis amigas y me dijo, qué bueno el programa. Y yo le dije, ya es lindo el programa, Maga. Claro, ya te lo dijo mal. Como el orto lo dijiste. ¿Cómo estuvo el fin de los bros? Bien, estuvo bueno. Grego, estás despierto. Fui a ver a María Becerra, creo que es un tema para después, porque presté atención en la reunión. Muy bien. Así que no puedo decir nada todavía. Le digo que ninguno de ellos presta atención. Reunión, chicos. Dijo reunión. Pero no le dicen que no es reunión. Es una reunión. Pesada. Porque, pará, primero pará, cálmate. Es su primer día, además. Y segundo, claro, esto no es un compromiso. Está de pasada, está de visita. De visita, exactamente. Che, a Homero le sirvió Harry Cover y ponen. Homie, te amamos y te extrañamos, que ni en pedo nos escucha ni nos va a escuchar. Ni en pedo, está en México. Pero nosotros la amamos igual. Chota. Pero me gusta el detalle de lo de María Becerra, porque cualquiera de ellos se hubiera puesta a contar lo de María Becerra ahora y nunca hubiera registrado que lo íbamos a hablar después. Qué lindo, llevarse un palo gratis de una situación absolutamente hipotética y, digamos, inchequeable, que estaba pasando nada. Entonces fuiste a ver a María. Que ver a María, exactamente. Y no lo puede contar, ¿ves? No lo puedo contar, queda ahí. Está muy bueno, Grego, la verdad, lo que generaste. Es un momento en donde nosotros quedamos mal y encima es un tema que no se puede profundizar. ¿Fuiste el viernes o fuiste el sábado? Fui el viernes. ¿Qué hiciste el sábado? El sábado salí de joda. ¿Con qué? ¿A dónde? Con mi hermano y con un amigo. Tu hermanito chiquitito que está por el mal camino. Fui a África. Ya estoy en una así como de adicto que no está bueno. Fui a África porque lo remodelaron. Ya me gustó este tipo de excusas, ¿entendés? Como ver la arquitectura nueva del lugar. ¿Sabés? Nunca fui a África. No, podemos ir. ¿Está bueno? Un saludo a Memes. Sí, está bueno. La verdad que sí. Está todo espejado. Mirá. El techo, las paredes. Ah. ¿Va, siguió o lo remodelaron? Sí, sí. No, está piola. ¿Qué le cambiaron? Nada. No miré tanto la arquitectura del Fensacional. Al final no fuiste por ese motivo. No, no fui por ese motivo. Mirá. Y la correde es lindo. Sí, estuvo bueno. Bueno, muy bien. ¿Vos? Y yo el sábado tuve una situación muy propia del chacalismo, que es con Isla, muy amorosamente, nos había invitado a una previa en su casa. Me invitó. Sí, que había 40 personas, alcohol, gente. Una fiesta. Una fiesta, antes de una fiesta, lo que realmente son las previas. Y me quedé jugando al Secret Hitler. Ay, no. Recordemos que el Secret Hitler era el juego que era... Fascistas contra liberales, un juego de cartas, un juego de mesa, que el señor Toto Kirchner me reconoció el juegazo que es, porque la gente me escucha decir fascistas contra liberales y cree que yo estoy sobre ideologizado en los juegos que juego. Sí, eso es un poco pesado. No, 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 es un muy buen juego, muy buen juego que defiendo a muerte y qué bueno que volvió esta canción. Perderte en la previa, que era una fiesta de con Isla, por jugar, hay un límite, me parece. Lo peor es que... Por más divertido que sea el Secret Hitler. Lo peor es que fueron unos amigos en nombre mío y yo no fui. Dijo Eyal. Y dijeron, hola, somos amigos de Eyal y Connie les abrió porque Connie es muy amorosa. Ah, ellos fueron, claro. Fueron. Y en un momento Connie se acercó y les dijo, ¿estás seguro que viene Eyal? Y ellos dijeron, sí, 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 me dijeron que viene, que no sé qué. ¿Y vos no avisaste que no ibas? No, en un momento cuando se hizo la una. Y el Secret Hitler estaba repicado mal. Claro, y ya estábamos afónicos, los vínculos interpersonales estaban dañados y el grupo estaba muy sentido y se venían por lo menos dos manos más. Dije, no vamos a la previa. Igual yo te vi jugando otro juego, creo. Ese me gustó. Otro juego muy bueno, también en ese mismo sábado. ¿Por qué no lo jugamos acá? Dale, lo podemos jugar, es recontra visible, visible, mirable. Sí o no, no lo decís irónicamente. No, no, lo digo en serio. El juego es el siguiente, vos escribís una frase cualquiera, suponete... ¿Qué? ¿Qué, Betuncho? No, te escucho, una frase... Te deprime un poco. Es la mesa que se vio en Instagram con tus amigos. Es un poco pene, pero a mí me dio ganas de jugar. No, 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 pero digo... ¿Podemos ver la historia de Eyal? Perdón, perdón, pero ya se había borrado. Y no es mía tampoco. Pero quiero saber cómo es el juego. Sí, sí, no, no, porque bueno, sábado a la noche... Sábado a la noche... Para ver, a uno pregunte. Dale, preguntar hoy. Sí. Cuando no vas, ¿no se enoja nadie? ¿Tipo si estamos esperando en un lugar? Pero Connie era una fiesta de... Así es esta gente, porque después... No por Connie y tus amigos, no esperaban que... Así es esta gente. Cuando mis amigos a un lugar le digo voy y no voy, ¿no pasa nada? Nos vimos en la polenta después, ¿no? Nadie estaba enojado. Así es esta gente, porque a mí me recriminan que yo no voy a los lugares, porque yo digo no voy desde el minuto uno, por lo menos aviso y tengo registro del otro. No, esto fue un imprevisto. ¿Qué? ¿Jugar al Secret Hitler? Sí. Está genial. Real. Un imprevisto es pinchar una goma, no Secret Hitler. Fue un imprevisto como son los imprevistos como, no sé, como cuando te vas con alguien de una fiesta. Es un imprevisto. Sí, perfecto. Por más que hayas hecho algún esfuerzo para que eso suceda. Algo que sucedió, pintó esa. Claro, pintó esa y la verdad que, bueno, sí. Y entonces el otro juego muy gracioso es, vos escribís una oración cualquiera, por ejemplo... ¿Quieres una oración existente o la invento? Cualquier cosa, lo que quieras, betular bailando los chacales, una vaca comprando bitcoin. Ah, es como una imagen escribís. Una imagen. O sea, escribís con palabras... Algo que va a tener que dibujar el que viene después de ti. Claro, me explico ello. Ah, Pictionary. Más o menos, porque Nati escribe la frase, yo la dibujo y yo le paso mi dibujo a Grego. Y Grego tiene que escribir lo que cree que es mi dibujo. Y ahí vos lo dibujás. Y vos vas a dibujar la frase que escribió Grego y así da toda la vuelta y en un momento... ¿Cómo se resuelve? No, nada, cuando da toda la vuelta. Es un teléfono descompuesto con Pictionary. Está buenísimo. Entonces hay juegos muy falopas y frases muy falopas que la gente escribe porque el dibujo es muy falopas. No entiendo a quién gana. No, Juli, no todo es ganar, es divertirse en la vida. Yo no juego, si no se gana, se pierde, yo no juego. Y ni hablar por plata. Si se pudiera por plata también, pero... No, se mantiene la horizontalidad total y absoluta. No, se va aburrido. No, es divertido. Después vamos a jugar, podemos preparar. Imaginate tener que levantarte a las 7 de la mañana y después te gana encima y ahora tenés que dibujar el dibujo de un dibujo. No, es divertido. A mí me parece re divertido. No, es bastante divertido. No, no saben valorar. No saben valorar. No, te va a aburrir el minuto 2 el juego. Para mí no, a mí me gustan esos juegos. Pará, y vos, Betu, ¿qué hiciste el end of week? Trabajé y el sábado me dediqué todo el día a desbloquear, estoy jugando a un jueguito que se llama Samurai. Y desbloqué... Este equipo está mal. Desbloqué el Monte Koyasan. ¡Lindo! ¡Qué lindo escuchar eso! Como 7 luchas con unos samurais re fuertes. Uno me tomó una hora y media a matarlo. ¡No! Estoy re orgulloso. Pará, ¿y eso qué juego es, Betu? Samurai. ¿Es con el celu? No, no, no. De PlayStation. Bueno, chicos, ¿qué sé yo? No se juega. Sí, ¿viste? Sí, sí, sí. Estoy fascinado del gráfico, todo. Y bien, desbloqueaste un nuevo nivel. Sí, sí, sí. Tuve charlas con unas geishas. Bien, te felicito, Betu. Estamos muy orgullosos. Gracias. Mucha cal el fin de semana. Y el domingo volví a trabajar preparando las pascuas. Ay, Betu, vi que hay unos colos. El miércoles les voy a traer regalos. ¿Venís el miércoles? Creo que no. No quiero mentir. ¿Hay huevos gigantes? El miércoles celebramos Pascuas. ¿Hay huevos gigantes? Hay huevos de kilo y medio. No sé cuánto es eso. Es como así. Yo vi unos conejos muy lindos. Hay conejos también. ¿Hay huevos de chocolate amargo? ¿Te gusta el chocolate amargo vos? Una capa es de chocolate amargo. Es chocolate amargo, toda una pasta de avellana y chocolate con leche. No, me muero por ese huevo. Es como así de grueso. Ay. No, pero me lo paso por la cola, por la cara, por el cuerpo. Todo dura mucho, es comerlo nomás. A miércoles vamos a comer huevo. ¿Acá? Sí. Ay, me encanta, me encanta. Y rosca. Ay, lindo. ¿Vos decís que vamos a comer los huevos de betular? ¿Podemos decirlo? Sí, no sé si míos, porque estamos siendo entre varios, pero un par de huevos vamos a comer. Quiero huevos ricos. Yo como me voy el fin de semana, como que siento novia a tener una Pascua. Si no estás con tu familia, no pasás Pascua. Yo nunca tuve Pascua porque mi familia es judío. Ay, vos nunca tenés Pascua, judío. Claro. Igual sos de los corruptos que la celebran. No, no celebran nada. No comen huevo, rosca. Nada. Es un domingo más. Un domingo más. Pero sabes que el mundo... ¿Tengo qué fecha es una fecha más en mi familia? Navidad. Año nuevo. Ah. No, eso es mentira. ¿En serio? No, mentira. Igual me muero, me muero. ¿No lo celebran? ¿No lo celebran? Yo, ¿por qué? Es medio gangster, banco. Puedo ser así. ¿Por qué no celebras el año nuevo? El año nuevo del pueblito que le entregamos Jesús. Ni en PES. Año nuevo de mí. Nosotros lo festejamos en septiembre y después miramos a todos. ¿No te juntás con tu familia? No, bueno, o sea, te juntás... No, con mi familia hay cenas, porque todo el mundo cena. Porque es un día que te juntás a cenar. Pero en mi casa pasaba con una fecha desapercibida. Pero a las 12 nada, se miran como... Para mí... Son una vez hice 10. Son hiperortodoxos. Ay, ya no sabía eso. Año nuevo es re lindo, bro. No, el año nuevo de ustedes es lindo. Es lindo el año nuevo nuestro y... Pero vos sentís que... Y Navidad sí es una fecha... Ay, ya listo. Vos no sentís que cambia de año en septiembre. Decís, este año deseo... No, no, no. Hacé tus deseos en diciembre. Siento que cambia de año en octubre. Mentira. No, no tenía sentido. No, siento que cambia de año en diciembre. Sí, Navidad es una fecha que me pasa completamente desapercibida. Año nuevo no, porque realmente hay una cosa muy cronometrada por el mundo entero, que están todos festejando. Y es muy ordenador, pero Navidad sí me resulta una fecha completamente... ¿Pero qué apagan los televisores, tu familia, las radios? Se tapean las ventanas para no ver nada. Sacrificamos un ciervo. Ah, oh no. No. Ah. Ello. Ciervito. Siento que tuvimos todos un fin de muy chacal. Vos jugando al zombie... Más samurai. Más samurai. Yo salí chacal, eso puedo decir. Ah, creo. Lo juro por Dios. Vos no sos chacal, Grego. No, no, no soy, pero esa salida fue... Como que nos fuimos a la pista donde no había nadie, nos quedamos bailando, entramos en una con el DJ, nos gustó lo que estaba haciendo. Ah, entraste en otra. No había nadie más y nos quedamos ahí. Mi hermano más chico, de 20. Entonces, che, sigamos a donde hay gente y nos miramos con mi amigo. No. Hoy no. Hoy estamos bien allá. Bien, Grego, te aclimataste para venir acá hoy. Nos quedamos ahí, estuvo bueno. Yo fui a Banana, el sábado a la noche, y vieron que nosotros grabamos ahí, te cuento Grego y todo, no sé si la viste, la apertura la grabamos ahí en los alrededores de Banana, en la puerta de Banana, y de hecho entramos a Banana también para, ahí nos maquillamos y hicimos una parte de adentro, la verdad, muchas gracias al chelo. Toda una experiencia ver el piso de Banana. ¡Wow! No, claro. Ver Banana sí fue re divertido, la verdad. Y bueno, para mí. Fue medio caro para día, ¿no? Para Nati, para Nati fue, sí, de verdad, fue como ir a ver el detrás de escena de Friends. Sí, excelente. Me daba gracia ver el boliche así. Bueno, y cuando salí, me estaba yendo con mi hermana, no sé qué, y empezás, que cómo me voy, que qué sé yo, la vuelta que es difícil, los taxistas que están ahí. Puteaste un auto desde la puerta. No, no puteía a nadie, pero empecé, bueno, empecé a hablar con un chico, y un poco me gustó, la verdad. Mirá. Y empecé a hablar, 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 y yo me puse recontra pesada con que le quería mostrar la apertura. No, no. Yo grabé acá la apertura, y hago como que me peleo con un taxista, jaja, mirá, y me puse, chicos. No, no, que je de... Pene, pene mal, aparte mostrando algo recontra autorreferencial, como mirame a mi apertura de un programa. Te pusiste a buscar los programas, a ver dónde. Me puse a buscar y los programas no se suben con la apertura. Encima ella sabe quién sos. Tenés el video por separado en el grupo. No lo encontré. Me puse a buscar ahí, tipo, a las 6 de la mañana yo estaba así, decía, mirá, 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 y no lo encontraba, y yo le quería contar la apertura, pero la apertura contada no tiene mucho sentido. No, no, no. Le decía, mirá, yo estoy acá, y acá pasa un taxi. Lo que hiciste es... Es pene. Es estúpido. No, ve tú. Pero ¿por qué, ve tú? Porque sí, pues no podés estar buscando algún teléfono, lo que no encontrás, aparte, lo tenés el pibe ahí, se te mezclan las cosas, algo que debés tener que no querés mostrar, es como todo medio raro la situación. Sí, lo desperdicía el chico, porque yo la verdad que... En vez de estar charlando vos, que sos una belleza, podés charlar de 20 cosas, ve una apertura que aparte tampoco... Perdón. Sí, sí, decílo, decílo, decílo. Corsese la apertura, ¿no? Como para decirla, tipo... Me gustó, me gustó, pero no pensé que estaba nominada en Canes. No es para estar nominada, estábamos orgullosos, pero no es como... Yo en ese momento sentía que era genial, pero me parecía que era gracioso que estábamos parados en el mismo lugar. Aparte de Bananas se ve una puerta que puede ser, perdón, la gente, Bananas puede ser en cualquier puerta de un boliche también, ¿no es que...? Bueno, pero nosotros estábamos ahí en la puerta, era obvio, para los que somos Bananivers, te das cuenta que es la puerta de Bananas. Ay, no, Bananivers. Y ese fue tu momento más chacal del fin, ¿no? Y eso fue muy chacal porque yo perdí mi tiempo. Y es bastante chacal, la verdad es que la situación de estar chamuyando y decirle, pará, pará, te voy a buscar la tele, dame un segundito, no la estoy encontrando, en este programa... Ay, no la subieron, no la subieron. ¿Y tu hermana qué hacía? Dame un segundito. Es que estaba así, iba mirando. A ver, en este, este, bueno, este es el que vino, acá tuvimos de invitado a Martite y nos subieron la apertura, pero... Literal me puse a ver programas y digo, uy, no, no se lo subieron ni me acordé que quedó subido solo en la del primer programa, que desde que tuvimos la apertura. ¿Tu hermana era gringa o la tu hermana...? La gringa estaba en ese momento, Camila. Y Camila estaba hablando con alguien ahí, qué sé yo, y aparte... Ah, culió Camila. No, estaba hablando con un chico que finalmente nos llevó a nuestra casa, a lo de mis papás, que me quedé a dormir ahí. Mirá, y el chico también. Pero Camila me decía, vamos, vamos, y yo tipo, ay, me gusta este chico, maldita sea. Y perdí todo mi tiempo mostrándole la apertura, que no se la llegué a mostrar. Pero escuchen esto, porque esto ya no sé si es Chacalo, es que soy una capa. Le digo, bueno, después te la mando. ¿Cómo se le importara? No, Dios. Pa' Quijota. No, Dios. ¿Cómo después te la mando? La apertura, porque ya para mí le interesaba. Bueno, después te la mando. Bueno, me dice, le digo, bueno, te dejo mi celu para después mandarte la apertura. Y le dejé mi celular y al rato me puso. Después mándame la, no sé qué. Ah, el pibeándolo todo. Sí, sí. No, no. O era muy fan del programa. No, era muy fan del programa. Yo creo que el pibe estaba ahí haciendo su trabajo. Ay, hermoso, ¿te lo muestro? Sí. Entrale, Natalia. A ver. O sea, ¿y hubo conversación después de ese? Sí, pero me dio caiducha. Ahí se me cayó un poco. Ay, no. ¿Está conversación? Me encanta que haya alguien distinto todos los días, que no sea Homero. ¿Está mal lo que estoy diciendo? No. Lo amamos a Homero y lo extrañamos. Porque vas cambiando, es linda la perspectiva. Hola, Homero. Hola. No lo puedo agrandar más. Es fachero, Coco. Y tiene... No, perdón, perdón, perdón. No la vi, no. Ah, se llama Coco de verdad. Apretar el del circo. Perdón, la vi un parón. Es que estaba enorme en mi defensa el nombre. Perdón. ¿Lo conocemos? ¿Pero qué es? ¿La foto más nada del planeta? A ver, Nati. ¿Qué? No la vi. ¿El cuello lo tiene en otra foto? Tiene mucha cara de que le re importan las aperturas de los programas de ProMest. Re, re. Tiene mucha cara de que le mandaste y lo vio. Sí, dijo shh, 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 shh. Lo puso en un proyector que me paró. Sí, sí, que quiero ver la apertura. No, lo busco en Instagram, si ya es el nombre del apellido. Pero lo tiene privado. Yo no lo toqué en Instagram, aunque él no me lo pasó. No. ¿Puedo decir algo, Natalia? No. La primera es que recién no se dieron cuenta, pero me quedé dormido cinco minutos. La segunda es que hay algo para romantizar. No, no, como que la mía que se reía tarde del chiste. Sí, 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 sí. Para romantizar de Natalia en esa situación espos boliche que sos libre. Lo voy a poner. Siempre te bardeo y lo voy a decir como algo lindo. A Beto le gustó. Hace lo que se le canta a las bolas, Natalia, cuando sale el boliche. Eso me da bastante... ¿Qué querés decir? ¿A qué sería? Que es el borderline papelonera. Realmente, se puede hacer una serie de Natalia en el momento en el que termina el boliche y sale afuera. Nunca Natalia se va. Se va, simplemente. Sale con... Pasan estas cosas. Sale desbocada. Con un pibe habla y le muestra la apertura. Se pelea con el 104 taxista, como vieron en la apertura. Con uno. No, una vez no te peleaste con más de uno. Eran todos contra vos. Sí, de verdad. Vos me salvaste vos. Por ahí llora, tipo, yo he salido, Natalia con un árbol llorando, Natalia puteándose con un pibe. Ah, es escléctica. No, pero realmente es... Hay de todo. Y es una persona que está siendo libre, que está viviendo su vida como pibe. ¿Por qué lloraste? Creo que sabes, no me acuerdo. Vos tampoco te acordás. No, no. Hay una foto que está yo llorando atrás en el auto y vos y Lelu que nos sacó a alguien... No lo sé. Me iba a haber peleado con alguien. O algún chico. ¿Hubo mensaje ayer de él? Sí, ¿no? No vemos más en lo posible. No, no, no. Sí, chatié, pero medio caiducha la charla. ¿Qué quiere decir ahora el caiducha? Caiducha quiere decir que yo pensé que estaba mejor, porque su primer mensaje es... Tiene una pinta de ser más de lo mismo. Pero la larga la cantidad de mensajes está así. Chicos, me manda a 6.44 de la mañana. Nati, mandame el arranque del programa. No, pero eso me logra ella. En su defensa, le hablaste vos solo de eso. ¿Quién te iba a mandar? Gabi Anis fue un recurso también. Obvio, el pibe lo da todo. Me podrían haber escrito. Claro, lamentablemente el pibe no tiene la pinta de egresado del Centro Cultural Matienzo que estábamos buscando para vos. Ok, puede ser que no es eso. Deconstruíte un poco, ¿no? Todo lo físico. Gracias, gracias. A ver, lo conoció en la salida de banana y tiene esa foto con esa remera Versailles. ¿Qué te jodís la foto en la remera Versailles? El cuello le sale de acá. El cuello, claro. Los hombros le arrancan en el maxilar. Sí, sí. Permitime dudar. Tiene dos pectorales. Sí, espectaculares. Acá. Espectaculares. Esos dos pectorales. Pero no son del Conicet. No, no. O sea, apoyás el vaso y se queda quieto. El otro día vino uno del Conicet que tampoco es que el pectoral también le salía. ¿Quién? El pen enorme. El del médico. El de la mano muerta. Fabri. ¿Cómo? La mano muerta. Y se trajo una mano muerta. ¿Estoy mintiendo? La mano muerta. Uno que vino grandote. Mi abuela me lo contó. Puede ser musculoso sin cuello. Sí, estoy de acuerdo. La mano muerta sirve, además. Bueno, pero basta de buscar las excepciones en la generalización. No, pero dirían también que todos los de buen cuerpo son homosexuales, chicos. No tiene nada que ver. No, pero si Nati se pone a hablar con un pibe a la salida de Banana que tiene esta foto, permitíme dudar. Permitíme dudar. Yo le mandé a Homero y me dice, es imposible que esa persona sea amiga mía. ¿Ves? Yo le dije, ¿qué? ¿Por una foto, boludo? No puede ser tan prejuicioso. No, ahí ya es demasiado. Yo no es prejuicioso. Capaz que... No, no, pero a veces... La charla se cayó. Se cayó porque capaz no le gusta lo suficiente. No, no. ¿Qué? No, porque ahora como que quedé como que no... Estoy enojado con Betular. ¿Por qué? Ahora quedé como que nadie en el Conicet puede tener pectorales. Yo no dije eso. No puede decir eso. ¿Por qué me hiciste? Sí, lo hiciste. O sea, fuera de juego, yo ni vivo tan... O sea, yo paso por el Conicet. Que lo demuestre. Que lo demuestre. ¿Cómo y qué? Yo paso por el Conicet. ¿Cuándo pasas por el Conicet? ¿Cuándo fue la última? ¿Dónde queda el Conicet? ¿Dónde es? ¿Dónde queda? ¿Es acá? ¿Acá? ¿Acá, Grego? ¿Acá, Grego? ¿Acá, Grego? ¿Por eso? Vivo de la huelta. Es el polo científico. Sí, es el polo científico. Y desde ahí... Muy bien, Nati. Ahora va a tener que salir a hacer caminadas. Vamos a la salida. Queda acá nomás. Le tocamos los pechos a todos. Y vamos a esperar. Le tocamos las tetas a todos para ver qué onda. Si quedó alguien, vamos a buscar a ver si hay con gente con pectora. ¿Qué edad tiene este muchacho? ¿No llegaron 30? Sí, no me acuerdo bien, pero tenía tipo 20 y por ahí la mitad. Ah, es más chico que vos. Sí, porque ya me di cuenta que eso ya está. Es un pacto. Ya está, chico. Tengo casi 30. ¿Está bien o no? 26, 25. Si vamos al porcentual de la charla, ¿cuánto se habló de vos en la charla y cuánto de él? Mucho de la apertura. ¿Y robó la apertura? No la hubiera él ahí. Lo dice como si fuera un tema genérico. Que nos unía a los dos. ¿Trabaja? Ay, chicos, es que no me acuerdo bien lo que hablamos. Yo le habló de la apertura. Al hijo sabe. No sabe. El pibe le dijo, bueno, pero ¿y vos qué haces? ¿Viste la apertura o no? Así que... ¿No sale como para ir a comer algo en su país, con la gente de su país, ir a comer algo después del boliche? ¿Cómo no? No. A bajonear, sí puede ser. ¿Como plan? Sí. ¿Alguien que acababa de conocer el boliche? Decís, che, vamos a bajonear algo. Un grado de guerra. Igual, sí, es verdad que el otro día... Yo no lo hago igual. El rato se fue a bajonear. Si vas a comer, no te lo llevas. Ah, ¿no? ¿No es todo? Para mí no. No, es como esa. Una o la otra. Para mí es como un... Yo siento que nadie quiere hacer nada que no sea coger. Uf. Yo a las seis de la mañana ya ni coger quiero. Pero si voy a hacer un esfuerzo más por vivir... Es el único. Va a ser ese tiro. Sí. Si me voy a esforzar por seguir cayéndole bien a alguien, digamos, una persona con la que ya tengo que hacer esfuerzo, que sea por eso, ¿no? Que sea para ir a la mañana y voy solo. Sí, es verdad. Yo lo que no quiero es usar látex. Exacto, digamos. Yo creo que, claro, para mí la comida tiene un estímulo que me da tanta felicidad que no lo quiero mezclar con otro estímulo que para mí es otro mundo que en ese momento es un chico que me gusta. Si vamos con el chico que me gusta, es el chico que me gusta. Si voy a comer a Mac, me voy sola. Y además, perdón, yo... Me lleno todo acá de la salsa tasty, picante, de la nueva. Yo antes de la tercera cita no como con gente nueva. ¿Tercera? Sí. Está bien igual. Para mí comer, ¿para qué? ¿Tercera cita? Arrugas la ropa. ¿No? No te como. No te como con alguien nuevo. Hay demasiadas cosas pasando por mi boca. Es decir, creo que en lo ideal es que no, te banco, pero no es tan grave tampoco. Está como demasiado estigmatizado. Sí, un poco así. Vos sosco de comer. Sí. Es su llero, creo. Ah, ¿sí? Sí, eso no había medio monótono y aburrido. Siempre es lo mismo. Sushi. Pero es bastante prolijo el sushi para comer. Claro, el sushi es más insamable. No cae pesado. Comés un par de piezas y después se dieron las cosas. ¿Podés volver a comer? Cuando, eh, me voy a un toque al baño y vos te escondés y te vas a comer sushi solo. Ay, qué lindo. ¿Vos cómo comes el sushi así, digamos? No, vos tomo cocaína. Como el que comes el vi. Ese es el sushi que comes el vi. Pero, no sé, para mí comer es como otro estímulo. En ese momento prefiero priorizar, tomar algo. ¿Pero cuáles son los planes de seguir con Coco? ¿Comer? Uff. Nadie quiere salir conmigo para mí. No, la gente quiere ir a una casa. Lo pienso de verdad. Yo tengo una lista, te la doy ahora. Callate. ¿Sí? No, es que a mí también me da vergüenza igual. Si estoy en una cita y en un lugar público, la verdad me da vergüenza. La gente quiere salir con vos, pero vos elegís... La gente quiere entrar a un cuarto. Es más, el viernes en un evento que tuve me preguntaron varios, ni por Homero, ni por Eyal, por Nati Jota. Pobre, ¿en serio? Sí, lindos. Pobre yo, pobre sello. Habla en tercera persona. Me da ternura. Yo creo que tenés que salir, pero tenés que salir con alguien distinto. Basta, no lo prejuzgues a él. Con alguien que el cuello le arranque por acá. ¿Qué te jodas de los cuellos? Dejá vivir. Los cuellos hablan de la persona. Sí, un poco, sí. Los cuellos hablan de la persona. No, pero no de la persona, habla más de vos que de la persona, los cuellos. De los dos. Si vos estás siempre buscando... Los cuellos no hablan, sostienen la cara y punto. No, los cuellos hablan. Mirá el cuello del chico este. ¿Entendés? Vos le ves el cuello y decís este chico. Mirálo. ¿Los cuellos hablan? Es el mini timbre. No puedo dejar de mirar cuellos a partir de ahora. Claro. Si quieren nos pueden mandar al 1122446542. ¿Cuál fue su anécdota chacal del fin de semana? Sí, me gusta. Esto de como Greguito que estuvo, se quedó al lado del parlante independientemente de dónde estaba la movidita. Natuti leyendo, viendo la apertura, insistiendo para ver la apertura con un muchacho que no quería ver la apertura. Claro. Y Eyal que faltó una fiesta por jugar al Sacred Hitler. No, ojalá. El Sacred Hitler, un juego que inventó. No, no. Los dos. Ah, los dos. Para los dos. Y también me pasó que una chica nos propuso hacer un beso a tres con otra chica. Y no le entendí lo que me estaba diciendo porque me había puesto tapones por el que estaba muy fuerte la música. No, eso tiene que ser mentira. Te lo juro por Dios. No te creo. Y se chapó la otra chica. Ay, me quiero morir, es el peor día de mi vida. No puedo arrancar bien así la semana. Es de verdad todo. ¿Vos usás taponcitos? Me compré unos tapones porque siento que estaba muy fuerte la música. Lo peor de ese momento siento que es el E, el de no entender. Dos, tres veces le dije E y en un momento le dejé decir E porque la piba tampoco estaba hablando recontramodulando y dije, Juancate, se voy a preguntar. Y después chapó la otra chica, que la otra chica era una conocida mía. Después la situación se disolvió y dije, bueno, se pintó ese chape que yo que tengo que ver. Y la piba me dijo, ah, no quisiste. Y yo le dije, no quise qué. No te entendí. Es que vos ya tenés que dejar el mundo heterosexual. Ya no tenés más chance. Tal vez es eso. Este fin de semana, bueno, y quien te propone algo y no lo hacés con tapones en un boliche, basta. No podés tener tapones en el boliche, no vayas. Si la verdad no te da el oído, no vayas. Me lo imagino sacándoselo antes de traer el guardarropa. Aparte todo de irte, ese tapón queda todo encerado, asqueroso. ¿Qué me guiñás el ojo? Es una cosa. 11, 22, 44, 65, 42. Entonces nos mandan su anécdota chacal del fin de ese fracasito o ese tiro mal tirado. Perder la chance. ¿Cómo se define? Él es chacal. ¿Vos sos chacal? Sí, chicos, se me están cargando. Ay, no sé hasta qué. No, pero digo, está temprano todo, está chacal. Es chacal, es primo hermano de ustedes. Es chacal. Ay, que para, vamos a prender afuera. Tenemos micrófono afuera. Mike. Ahí está, dale. Yo tuve una cita. Una cita tuvo. No pasó nada, obviamente. Claro. Caminamos, yo he intentado hablar de mitología griega, pelotudeces, y después me fui a ver el show de Sandro. Ah, bueno. ¿Soy lo? Con mi hermano. Ah, con mi hermano. Con su viejo también, pero yo no se aparté porque... Se apartó. ¿Por qué? Para poder cantar porque mi hermano está muy politizado, entonces para poder disfrutar del show... ¿Pero qué tiene que ver? La cantidad de mundos que habría en 30 segundos fue increíble. Ah, pero... Pero tu hermano entonces estaba como muy politizado en qué sentido, en qué ángulo. Muy de izquierda, muy politizado. Empezó a putear en mitad del show y yo quería disfrutar el show de Sandro. De Sandro. Del imitador de Sandro, ¿qué? Además es amigo mío, Fer, entonces... ¿Fer es el imitador de Sandro? Fernando S. Martín. Ay, chicos, cuántos mundos, tenés razón, no sé por dónde ir. Tengo unas ganas de saber un poco de todo, igual el imitador de Sandro, qué carajo hace. O sea, más allá de las canciones de Sandro que todos conocemos. Y me gustó que tiró un nombre, no lo fue de la Sandro. Fer, no, Fer. Quiso contar que era amigo de él. Sí, sí, sí. Cantate un hit. Que no sea el que todos conocemos, o sea, no me digas Rosa. Uno que deberíamos conocer. Chacalche. Bien, bien. Loco, toda la onda, gracias. Pero sí, Chacal, todo lo que contó. Bueno, pará, tampoco podés el pie que acaba de terminar de cantar y decir sí, Chacal. Está bien, pero bro, vos lo decís, aparte que nosotros somos chacales, es como que desde adentro una minoría se puede criticar a sí mismo. No, olvidate. Siento que no me importa que hoy me cancelen por prejuiciosos desde lo que hizo Betular como carrera hoy. Él nunca hizo remo al mentón a favor de él. ¿Ves? Nunca hizo remo al mentón. Y por eso tiene un montón de universos muy interesantes. Y puede contar, y puede cantar Sandro así. Y contar una anécdota de este nivel. Bueno, nos mandan sus anécdotas chacales. Entonces, 1122446542. Y si estás con ganas de viajar, esta info es para vos. Turismo City lanzó nuevos filtros para poder elegir pagar tus pasajes en pesos o en dólares. Y además de vuelos podés comparar precios de hoteles, paquetes, buses, actividades y alquiler de autos. Y asegurarte de siempre pagar el precio más bajo. Bájate la app de Turismo City o entrá a turismocity.com.ar y empezá a pagar menos por viajar. Turismo City, paga menos por viajar. Gracias, gracias. Estaba en Neptuno. Ah, no importa. Igual es un hitazo. Viste que ya cuando decís, eso te sale solo. Viste lo bien que la canta la radio, que la canta tan bien que ya va sin música, sin nada. Va solo la voz. Sí, sí, sí. Turismo City. Turismo City, paga menos por viajar. Exacto, acapella. Me queda bien el tono, ¿eh? Sí, te queda bien. Vos siempre sentís que te queda bien el tono. Sí, varias. ¿Varias tenés? Tengo un rap, tengo la cumbia pop. Hay una producida, un videoclip. La cumbia pop. Sí, la cumbia pop. Y tengo... Ah, no, es que no me acuerdo. Dale, está bien. Me lo mandas por mail en la semana. Vamos a hablar ahora de economía. Vino Olivia con nosotros, que es periodista y creadora de contenido. Antes de dedicarse a hablar sobre los temas financieros en redes sociales, escribió sobre negocios, emprendedores, innovación y criptomonedas en la sección economía de la nación. Hoy, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Hola. Tengo una remera con tu nombre. En realidad es el de mi perra también, pero bueno. Me encantó. Así que es por ella. Yo soy re fan tuya, así que me pareció muy apropiado como llegar y que me recibas así. Que lean esto así, como tu descripción, es muy cringe. Como siempre lo mando y claro, nunca pienso que nadie lo va a leer. Que te lo van a leer en la cara, ¿no es cierto? Pero vamos a hablar de quién paga la cena con amigos. Este fue como el tema que elegimos para hoy. Vas a comer con una serie de amigos, llega la cuenta y lo más normal sería vamos a vivir entre todos, ¿no? Sí. Pero bueno, hay situaciones en las que quizás da para hacer un doble clic e investigar. Por ejemplo, si alguien pidió algo muchísimo más caro. ¿Se reparte entre todos? No, yo como política reparto todo entre todos, pero a veces si me pasa que... Si sos vos el que pide algo más caro, para mí tiene que partir, digo yo, ¿no? Sí. Si yo pedí algo más caro, probablemente digo, che, no, paren, yo voy a poner más porque sí, pero nunca me parece que lo haría si otro pide algo más caro, tipo, che, paga más. Yo siempre banco cosas, pero hace poco fuimos a comer y no sé, nosotros habíamos comido carne, que yo y una persona comía un platito de ñoquis y le dije, no, hermana, vos ponés cuatro, cuatro mil pesos, no vas a poner, estábamos todos poniendo no sé cuánto y vos comiste un platito y no comiste nada. Pero tiene que salir de afuera, ¿entendés? Mimo, el que comió, si sos el que comió más, salir de vos y si comiste menos, tampoco podés decir, che, yo, estaría bueno que se dé cuenta a otro. Yo creo que tiene que ver con la empatía, fuera de joda, porque más ahora que está todo medio complicado, de mucha gente no está ajustada, de repente, hasta puede ser con una pavada de que vas a comer afuera y hay uno que se pide un solo trago, ¿no? Porque no quiera más, quizás porque... Capaz por eso, es verdad. Y si te pediste cinco y después, sí, digamos... Sí, sí, aparte de esto, entender, vas a cobrar 16 lucas un plato de ñoquis y decir, van, parás, soy hijo de puta. La responsabilidad, obviamente, es del que consumió más, todos sabemos a adultos, todos sabemos cuánto consumimos, entonces, de acuerdo con el que la responsabilidad es de quién consumió más. Y no solo eso, sino que, además, hay todo un tema de, obviamente, empatía, momento complicado, siempre hay que nivelar para que, si vas a comer con amigos, todos se sientan cómodos. Y no solo eso, sino que hay algo que es clave, que es la frecuencia. ¿Te va a pasar una vez o es una cena semanal con amigos? Pero no es lo mismo si, no sé, por ejemplo, alguien no toma alcohol y en esas cenas siempre hay uno que sí, entonces ahí como que empieza a haber algún matiz, ¿no? Y podemos afirmar que cuando son dos personas, es más normal el que se ve más o menos seguido de, yo pago esta, vos pagas la próxima, medio... No, yo hago eso. Sí, yo hago eso. Tenemos un grupo de cuatro que es mensual, que va pagando una vez cada uno. Ahí está. Muy bueno, a quien le toca primero. Sí, pero ahora viste que es como un concepto de platitos, todo se comparte, nadie, está medio vintage que alguien se pide un soplato para uno. Ay, yo soy muy de pedir mi plato, a mí no me gusta compartir. A mí me gusta. A ver, tú, gracias. A mí me gusta. A mí me gusta. Yo ya paso de moda hace mucho tiempo. Y le dicen, no, este pollito es mío y esta palta que yo he pedido. Ay, ¿sos eso? Sí, bajón, sos. Contra eso. Yo soy un lugar decidida, aparte a mí no me gustan tantas cosas. Vamos, ¿podés una vez, una vez en la vida ver, llegar y ver? Sí. No. Yo muchas veces entro, tipo, averiguo a qué restaurant voy a ir y busco el menú antes. No sé lo pesada que es organizando tu hogar. ¿Qué? ¿Qué voy a hacer? Yo voy a lugares de platos e igual me gusta compartir. Bueno, vos vas a hacer lo que se te canta el opio y yo a lo que se me canta el mío. ¿Vos te pensás que no podés laburar en el conillero y tener un pecho así? De contra podés. Pero ahora quedamos, lo que dije de los platos está todo bien. Pero eso coincidieron. Pero bueno, entiendo que no todo el mundo. No, porque posta, yo que, ponele, cuando piden así platitos a mí jamás me gusta uno. De los cinco que pidieron y como un poquito de ese uno porque todos comieron y del otro me quedo así mirando. Yo me quiero pedir mi plato que ya sé que me gusta. Porque se transformó más en eso, en el poder compartir y probar muchas cosas por todo, ¿no? Por dinero, por todo. Entonces probás un montón de cosas que comparten todos. Y el valor es más chico cuando el plato es más chico. Entonces podés pedir un montón de cosas más. También, obviamente, igual si sos quisquillosa con la comida, como que un poco se complica. Cada vez hay menos. Cada vez hay menos. Hay que elegir los amigos también con los que uno va a comer, ¿no? Fundamental. Nos va a ganar más conmigo y listo. Perfecto. A la hora de que llegue el momento, llega la cuenta. Después, si hay uno que tiene un descuento o una tarjeta de crédito. Claro. ¿Pero cómo se hace con eso? Yo siempre tengo esa duda. Tipo, yo pago, no vamos nosotros. Pago yo. Tengo 20% de descuento. Sí, perfecto. Se divide con el descuento. Se divide con el descuento. Nunca sé hacer eso, me parece. Claro, pero me estás cargando. Me estás cargando a tus amigos. No sé. Te estás haciendo un 20%. No sé, nunca. No sabía eso yo. Pero te estás ganando 20%. Te estás ganando una fortuna de plata. Si la cena valió 80 lucas, te estás llevando 16 lucas de arriba. Es como que no pagaste. No solo que, claro, te pagamos la próxima cena. Era otro el ejemplo que quería dar, que ahora me lo olvidé. ¿Te descuentos? Sí. Porque ahora parece que, si parece tan raro lo que estoy diciendo, no era esto lo que yo quería decir. Depende. También es muy cultural. Muchas veces me pasó por ambientes así como más corporativos, ir a comer con amigos que quizás vienen de trabajar en empresas en Estados Unidos. Y apenas llega la cuenta dicen, yo pago y después me devuelven. Porque después juntan puntos con la tarjeta de crédito. O sea, es medio primerear hacer eso ahí. Sí, sí. Y en los ambientes así medio corpo la tenés clara. Quién es el que dice, este junta puntos. Mirá. Está buena la aclaración de que es un mundo corpo. Porque en muchos grupos de amigos míos, si querés primerear después te cagan ellos, vos no te pagan. Sí, sí, sí. Claro. Entonces, mis amigos es siempre al revés. ¿Quién pone? ¿Quién pone la tarjeta? ¿Estamos todos? Un miedo. No, no. Está bien, está bien, está bien. Pero bueno, y después este es un tema. ¿Quién te devuelve primero? Tiene que ser como nacer del que, por supuesto. Es muy molesto eso. Cuando no nace, tipo, no podés ir a pedirlo. Yo no pido. Tiene que devolver cada uno. La gente devuelve. Confío en la honestidad. Y si alguna vez no devolviste, me va a devolver. Yo te debo. ¿De qué? Ya te lo digo siempre y vos nunca me decís. Bueno. Del alcohol que compraste en... Bah, está bien. Bueno, ves, pasa eso. En Uruguay. Bueno, lo compraste en Argentina porque si lo hubieras comprado en Uruguay. Y obviamente si vamos a hablar de tarjeta de crédito, fundamental es entender que hay que tener un uso responsable de las tarjetas de crédito. Como que no es para el newbie que está recién empezando a ocuparse de sus finanzas personales. Tampoco es una cosa muy prohibitiva. Pero si no tenés la plata para pagar justo cuando llega el resumen de la tarjeta, en el momento que vence la tarjeta, es un problema. Las tasas son absolutamente usureras. O sea, sí o sí hay que hacer doble clic en el buen uso de las tarjetas de crédito. ¿Qué sería eso? ¿Pagar en el momento antes de que venza? No, pagar, claro. ¿Cuándo? No sé si en el momento antes de que venza. Pero el día del vencimiento lo tenés que pagar. ¿Cuánto? O sea, ¿hasta cuánto te podés demorar? No. Nada. No está bueno demorarse con las tarjetas de crédito. Nada, listo. Consejo, no te demores nada. Porque las tasas que están... Son muchísimo peores que pedir un préstamo, por ejemplo. Entonces, si vos no tenés plata para pagar la tarjeta el día del vencimiento, te vas a enroscar en una que no sabés cuándo termina. Tipo, a pedirle a un amigo o a un familiar. O sea... Mirá, tratá de tener la plata para pagar. Pero si no, pero si no, pero si no... Pero si no, pero si no, pero si no... O sea, pedirle a alguien cercano que sea buena onda. Exactamente. Exactamente. Pero es fundamental pagarlas en el vencimiento en full. Y también eso te permite como cierto juego. ¿En qué sentido? Hay gente que cobra a principio de mes y hasta que no cierra la tarjeta tiene un par de días. Hay un instrumento en muchísimas aplicaciones, pero vamos a hablar de Cocos Capital, que se llama FSI. Fondo Común de Inversión. ¿Qué es? ¿Qué quiere decir? Un fondo común de inversión es una especie de bolsa gigante que tiene un montón de activos distintos adentro, ¿no? Y está pensada para que sea... Me encantó el click. La chín que hizo. Está pensada para que sea súper diversificada y atomizada. Es decir, que tenga poco riesgo. ¿Por qué? Porque hay como uno de cada uno, ¿no? Como si fuese un varieté de cosas. No sirve como instrumento de inversión a reconto a largo plazo. Está pensado en pesos. Pero ¿para qué sí sirve? Como vos podés entrar y salir en 24 horas, o sea, muy, muy rápido, y tenés esta situación de liquidez entre que cobraste y tenés que pagar la tarjeta, podés recibir lo que cobraste, tenerlo en un fondo común de inversión, y en el día que tenés que pagar el vencimiento de la tarjeta, ¿qué haces? Retirarlo y pagar. O sea, es ganar en esos 7, 10 días un poquito, un pequeño interés para ir ganando, para que la guita no esté en el home banking, porque la guita... Para convertir en la inflación, digamos. Claro. Exactamente, y sirve porque hay primero un contexto de mucha inflación, o sea, no estaríamos hablando de esto en otra economía, en otra cultura, y una cosa fundamental es tampoco te vas a hacer millonario con esto, ¿no? Pero es una pequeña luz. No, pero es verdad que si estamos hablando de guardepuntos de inflación todas las semanas, bueno, eso, vas ganando para que la plata no te quede ahí muerta en el home banking, que no hace nada. Exacto, y el tiempo es dinero nunca más claro que en esta situación. Oli, muchas gracias por esta columna de economía, y ya sabés, podés potenciar tus ahorros en pocos clics, solo necesitas descargarte la app de Cocos Capital, abrir tu cuenta 100% digital y empezar a operar, invertir es para todos y Cocos Capital es fácil, inclusivo y seguro. Genial, total, Oli, ¿qué te llamo? Mi perita, la tengo en mi remera. Sí, la verdad que trajiste en la remera muy temática. ¿Tenés agua abajo? La tanguita. No, no, bueno, no, me encanta. Tengo, tengo un shortcito. Ahí volvió el short. No podés, no podés. ¿Por qué? Fue un chiste, boludo, humor, humor, categoría humor. Humor. 11, 22, 44, 65, 42. El otro día vi el recorte de, es viernes y te pones en cuatro, que no lo había entendido porque me pusiste todo el orto en la cara. Ah, vos solo viste a mí. Yo solo vi el orto y no entendí el chiste, me perdí el chiste y la verdad estuviste gracias a ti. ¿Te gustó? Gracias, bro. Todo para vos, para ustedes, para todos nuestros solentes y todo lo que nos vangan cada mañana. Gregito, ¿cómo te estás pasando? ¿Te despertaste? Sí, sí, sí. No. Más o menos. Te hubiera traído algo para comer, pero nos avisaron ayer tarde que venías. No, no pasa nada. Me encantaría. ¿Qué? ¿No sabes qué ricas cosas tienes de tu? Por eso digo que me encantaría. Pero estoy pasándola bien y quiero contestar. Sí, la estás pasando bien a Micho. Bueno, me alegra mucho. En un ratito vamos a estar hablando un poco de todo lo que pasó ayer, 24 de marzo, 48 años del golpe de estado. Lo vamos a hablar en un ratito. Ahora vamos con unos audios. 11, 22, 44, 65, 42. Hola. Hola, chicos. Mi anécdota de este fin de semana es que fui a una cita, me pasaron a buscar, fuimos a la casa, tenía un sillón, una salamandra, re lindo. Tuvimos ahí un rato mirando una serie y yo estaba tan cansada, estaba levantada a las 6 y media de la mañana, que me dormí y el chico me tuvo que despertar y traerme a mi casa de vuelta. Igual si te dormiste es porque algo no está pasando, no. O sea, evidentemente había poco contacto, pero... Y ya está cansada. Sí, sí. Hay gente que se queda, o sea, yo no me quedo dormido viendo cosas, pero hay gente que para mí pones play. Yo. ¿Te quedás dormida? Sí. Mirá. Otro defecto que tengo, ¿no? No, no. Y aparte me quedo dormida, pará, y te digo que frenes. No te pongas mal. No, sí, bueno, acá me critican mucho, estoy acostumbrada a que me apedren. Otro defecto que tengo, estaba re golpeada. No, pero... Es que por todas las cosas que contó hoy, es como que la cita arranca mostrándote la apertura de su programa, después vas a comer algo, no podés compartir ningún platito. Claro, digo. Decidió el sueldo de Toy, te vas y se queda dormida, ¿no? Es un plazo. La verdad que no es muy tentador. Pero a mí me molesta, estamos viendo una serie, me quedo dormida, pero antes te digo para frenar que me estoy quedando dormida. Sí, sí, porque antes de entregarte a cualquier circunstancia, vos... ¿Qué? Claro, no, es que no me gusta pasarme y que vos veas más que yo. No, frenemos y después la seguimos viendo juntos. Bueno, te quedás dormido después de retomar. 11, 22, 44, 26, 5, 4, 2, audio. Hola. Buen día, increíbles. Yo me crucé con un chacal el fin de semana. Después de hablar por mensaje durante varios días, el fin de semana me mandó una foto de que estaba tomando algo y yo le puse, nunca probé esa bebida y me contestó, es rica. Como retruco le dije, ¿te gustaría venir a casa? Que tomemos juntos. Ah, bien. Y me contestó, no, yo ya me tomé un vaso y estoy más para acostarme a dormir que para salir de casa. La próxima voy, te cocino algo, vemos una peli. Qué raro todo igual. Y si querés tomamos algo. Espectacular. Bueno, dale, nos vemos chacal. Lo reintentó, ¿eh? Ella lo reintentó, fue varias veces. Varias veces fue. Pero bueno, cuando no da nada, pero ¿sabés qué? No hay que dejar de intentarlo. Ay, qué bueno que es ver un chacal pura cepa, escucharlo y reconocerlo. Lo reconoces al instante, ¿no? Allá o lejos, sí, como un documental de National Geographic, el espécimen chacal. ¿Y lo ves? ¿Lo ves venir? Nada, está ahí. Tengo hasta ahí, no lo voy a aclarar. 11, 22, 44, 65, 42, audio, hola. Buen día, increíbles. Mi salida inesperada chacal fue que quedé con una vecina para conocernos, para tomar algo el sábado de la noche, para hacer tiempo. Me voy a lo de un amigo, cuando estoy volviendo, me escribe, le digo, sí, ya estoy llegando a casa. Acordamos en vernos y un instante, después lo tengo que cancelar porque me junta la cana y me lleva de testigo un allanamiento. No, espectacular. Cuando le aviso esto, la flaca muy contenta no quedó y no sé si me creyó. No, yo tampoco te creería. La verdad es que yo tampoco te creería. No sé si se verá la próxima vez. Una llanamiento. Ahí va a fotos, sí, sí. Cosas random, hoy en día tenés la posibilidad de sacar una foto o un video, ¿por qué no lo harías? O pedíle a un amigo que te pase, buscarla en Google. ¿Qué necesidad, si es tu vecina, de ir a hacer tiempo a la casa de otro? Quedate en tu casa mirando algo. ¿Qué es salir de tu casa? El error lo cometió él. El error es de él. Se abrió una posibilidad de que suceda algo malo. Más cómodo que en tu edificio, tu vecino. Nada te puede pasar, no puedes tener ningún obstáculo y te agarraste, saliste y sí, terminaste con un allanamiento. Yo te mandé ahí, Nati, una captura que podría ser Chacal. No tengo el número de producción para enviarlo. Lo envío, ahí lo envío. Esto fue la semana pasada. Cortaste el nombre, está bien. Y creo que ello va a estar orgulloso. A ver. Sevi, te mando a vos. Pero, y bueno, está en el peaje. Si yo se lo toco, me perro. ¿Qué tocaje? ¿A Olivia? El mate con vos. Ah, ¿qué es talento el mate? No, no. Ya me hiciste cara recién. No, no. Digo, yo tengo que hacer cosas, no puedo estar pensando, a ver, Beto, ya terminó el mate, lo voy a pasar, lo que dejo ahí estacionado. Tener paciencia. 11, a ver, hay un audio y después dice, jajaja, me esperaba otra cosa. Repito, no me llegó ninguna invitación a una cita. Like. Y creo que pone, jaja, no seas mentirosa. Bueno, vos también sos muy lento, te estoy dando un pie y me quiere discutir, dame al más virgen del año. Yo pensé que estábamos discutiendo si alguna vez la había invitado a salir, no entendí que no estaba. Estaba tiroteando para que la invitase a salir. Yo creo que hay algo, hay algo muy chacal en comprometerse con la discusión, en vez de lo que les están diciendo. En vez de la segunda intención te quedás con la primera, ¿no? Exacto. No, no, no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Mes te estás perdiendo algo? Sí. También no les pasa cuando algo no pasa por algo ya tanto tiempo. Pero se pincha la intención igual, ¿eh? Yo te banco, yo hablaste mucho con alguien, tipo, yo te caí malo, hasta lo querés, pero no. Pero si lo pensás de otra manera, hace cinco años que se mantiene el... La tensión. Olvidate. El biribiri. Tiene gana de culiar ahí. Pará, ¿y después de eso no la invitaste? Cuando pase, va a ser... No, después la vivo como una especie de juntada. Ah, ¿la viste? Sí, justo a la semana siguiente, un poco a partir de esa charla, que estábamos con amigos y antes de irse estábamos en la cocina y te quisieron un beso y me dijo que no. No, bueno. Sí. ¿Qué está sucediendo? Es una hija de puta, Vale. Es una hija de puta. No le contestás nunca más. Nunca más. Por la atrevida. No, es una desubicada. Acá no, es una cocina. Pero vos tirás la boca en momentos raros, creo. ¿Puede ser que vos aceleraste? Para mí creo, fueron un segundo a la cocina a buscar hielo, acaban de llegar, no tomá No, 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 estaba yendo, estaba yendo. Siento que no di señales de eso durante la noche. Claro, y de repente cajoteaste. Me pinté un poco y dije, chit, chit. Sí, agarra. Mi tocó que el equipo hace algo. Sí, algo divertido. Eso. No te puedes llevar un chape gratis. Hay que laburar. Sí, total. ¿Venían tomando algo? Sí, sí. ¿Hay gente que es desubicada para chapar? Me estoy dando cuenta. ¿Por ejemplo? Creo. A ver, busquemos un ejemplo de una persona Claro, porque para mí el agarre Y capaz está en la cocina, ella tipo está en otra Es verdad eso, a mí me pasó una vez también Como que no daban señales Y en la cocina ¿Sabés que hubo algo? Es raro, hay luz Yo estaba agachado con los rolitos Y me acuerdo la frase ¿Cuál fue la frase? Ay papito, dale Y siempre me gustaron gorditos ¿Me gustaron qué? Gorditos ¿Eso te dijo? Sí Vine a buscar rolitos, bro Yo estaba agachado con los rolitos No coincidía porque no me miró en toda la noche Pero tipo, se acercó a la cocina para eso No es mal lugar la cocina No, buen lugar la cocina Es el lugar de apartado Y a mi favor es la cocina de un amigo Que lo quiero, pero era una cocina menor Chiquito y nada Y lo que fue triste también También yo me bajé el toque No insistí Nada No sé, no había un convencimiento ni en la propuesta Como que vos también estabas dudoso de tu actitud Es mejor ir a chapar a la cocina O al balcón No, cocina No, pero está organizado acá No, no, ya sé ese Digo, pero digo Salís a tener ese momento de intimidad ¿Lo buscás más en el balcón o en la cocina? No, no sé El baño se pica El baño es... El baño te terminás empichando los dientes El baño es para culear Por lo menos unas manoplas hay en el baño El baño sí El listerín de carne sale Me pasó ¿Qué? ¿En el baño qué? Me pasó que en el baño me tocaron la puerta los del boliche Ah, pero vos en el baño de un boliche sucio de irte Pero vos sos un promiscuo Pero no pensaba hacer nada yo igual No, me imagino ¿Qué pensaban hacer? Abrir un Excel A mí me da... Sí, abrir un Excel ahí Me da mucha vergüenza eso Meterme en un baño me da mucha vergüenza Ascensor Hiciste todo Yo la hice, la del baño y es espectacular Ascensor me encanta Porque ascensor tenés... Es como aparte de una cuenta regresiva No sabés si va a estar un vecino Igual no podés coger en una... Para mí hay una mejor ¿Cuál? Escalera Escalera, tipo, que no la usa nadie Escalera es como... Estás trabajando mucho en ascensor Vamos por escalera y... Arre Ay, sí Ay, sí, esa me encanta Mi tope de gama una vez hice en una escalera de un hotel Al aire libre ¿Pero coger? Coger No, pero te estoy hablando de eso Es como un aprete lo que te digo Un chape contra la pared ¿Sabés qué está la cama? Ya, el tipo, ganas de joder No, porque era un viaje Había gente en la habitación, qué sé yo No podés estar tan urgido para garchar Que tengas que garchar ahí, loco Cuidemos, ¿no? Se veía la ciudad Tengamos un buen momento Y vamos a coger una cama Basta Coger en otro lugar es una verga Estoy harta ¿Estoy harta? ¿Por qué lo haces tanto? No entiendo No lo hago nunca ¿Por qué fuiste joven Y no tuviste lugar de gente que no... Sí, pero no sé Encontrar Ahora no A los treinta y pico años No, pero vos decís Cuando tenés dieciocho, diecinueve Que vivís con tus viejos Veintisiete Veintisiete No Eh, once, veintidós, veinticuatro Seis, cinco, cuatro, dos A ver, vamos con otro audio Hola, increíbles El fin del viernes Fui a un bar Y nada Flashé que pedí onda con un chabón Un amigo lo conocía Entonces le pedí el Instagram Y yo en el bar estaba con una amiga mía Lo seguí en Instagram No solo no me siguió Sino que la siguió a mi amiga Uy, Dios Ay, a mí me desconcentró el rollo de fondo Y no entendí Que nada, le gustó un chabón Pensó que habían pegado a onda Lo siguió en Instagram El pibe no le devolvió el follow back Sino que siguió a su amiga Ay, eso es muy feo Cuando pasa A mí me ha pasado Es muy terrible Cuando eligen a tu amigo Pero bueno, nada También hay que soltar Y seguir Pero te duele el eguito Ah, penitas El eguito roselló Y también El eguito roselló Y también te puede pasar al revés Que también te hace sentir mal Que a tu amiga le gustó uno Y ese uno te empezó a seguir a vos O te mandó mensajes Para mí hay que O sea, es verdad Que te duele un poquito el ego Pero hay que ser generoso Y no voy a olvidar No, pero también por eso digo Por el ego ajeno también Sí, pero también con el ego ajeno Como nada, bueno Ya está Si es una persona rando Me está pasando mucho Con mi hermano menor Es muy fachero Me está pasando muchísimo Pero no pueden competir En la misma liga Sí, porque él miente Y yo también ¿Vos otro tenés? Yo otro 32 ¿Y él cómo miente? Él es una pida de 25 años Puede estar con los dos Claro, una de 25 está ahí Mira para los dos lados ¿No te la baja un poco? Él es el medio pillo De que no dice Ahora conmigo 20 y 19 Eso es para mí No, no para él O para las pidas que están con él No, no para él Me tiene 20, boludo Ya está Y entonces para él dice 22, 23 Claro, a mí me da 25 años Sí Igual tu hermano Tiene carita de chiquito Sí Quizás yo estoy muy grande Sí, pero pasa algo Que es como Yo me doy cuenta del toque Lo miran y me preguntan ¿Cuántos años tiene? ¿Y ya cuántos años tienes? Me lo quiero coger Sí, sí, sí ¿Cuántos años tiene? Está completamente desnudo Está desnudo En el cama Y yo No sé qué edad dice él No sé, me dio 22 Que yo Y siempre la misma frase Ah, y es muy chico Que es de vuelta Me lo voy a coger Sí, sí, sí Ah, y es muy chico Me lo quiero coger Y yo obviamente tengo que Motivar a Porque entiendo que la persona Está queriendo que le diga No, no es tan chico Y por ahí esa persona Me gusta y yo me estoy muy chico Claro En realidad sí querés que piense que es chico Creo que vos aprovechá Porque él todavía está en el límite De ser chico Una sola vez fui malo En tres años no coges más vos ¿Este malo? Ah, en esa Y porque él es muy facha Sí, sí, es muy facha ¿Y en dos o tres años más de Jaime? Bueno, ya cogió bastante igual Podría estar un par de años Sin coger como para equilibrar Como que me retiro Sí, un retiro No, en una sola vez fui malo De que me gustaba Estaba muy ebrio Me gustaba mucho la piba Y vino y me dijo ¿Cómo se los tiene? 18, es re chico No Perfecto Perfecto Este día fuiste con todo Perfecto Tiene la vida por delante Que pague un poquito De derecho de piso Aparte la tiene fácil En los entornos en los que se mueve Porque está con vos Viste que la peleé un poco ¿Tiene tu perfil? ¿Qué? ¿Tiene tu perfil? No, no sé ¿En qué sentido el perfil? ¿Como ese perfil lindo? Ah, gracias Es hermoso, eh Pero la versión tipo 2.0 Es mejor, eh Perdón Vos sos re lindo Sabes lo que tiene, ¿no? Bueno Basta Estoy 20 ¿Qué tiene que ver? De 20 abajo El pen enorme Lucy se lo chapó Lucy se lo chapó Y yo me enojé Lucy se lo chapó Y yo me enojé con Luciano Ah, Lucy se chapó y al Y a vos también Ah, bien, Lucy Y a un amigo mío Bueno, ya está Grego Ah, ya está, perdón Bueno, son muchos años Que lo conozco a Grego Y Lucy se divierte ¿Cómo labura a Lucy, eh? Es como yo libre Es como yo libre Es como la versión tuya Pero bien Pero que se relajó Bueno, nuestros hermanos Son versiones mejoradas Evidentemente Eh, de nosotros ¿Qué tal Lucy? Lucy, ¿viste? ¿Qué tal Lucy? No quiero ir a una fiesta con ella Porque se va a confundir No, olvidate Olvidate ¿Vos vas a jugar los rolitos? Sí Siempre me va a usar los rolitos ¿Quién viene a la cocina ahora? Sí Ella es la que está en la cocina Hola, mi amor Se está esperando desde ahí Fija 1122446542 Audio, hola Después de muchas semanas Logré juntarme con esta chica Eh, a lo que yo creía Que era una cita Eh, y ella solo quería comer papitas ¿Patitas o papitas? Comemos las papitas Yo me pido un trago Una Eh, a la mitad del trago Ella dice que se tiene que ir Ah, se come las papitas Y me dejo No, un hija En la mesa con mi trago en la mano No, un hija de puta Me volví a mi casa a dormir Con las papitas Saludos desde Chile Es un hija de puta Es una hija de puta Sí, Florencia ¿Por qué me jate? Si querés papitas Comés papitas sola, ¿no? No podés irte con el tipo Que está a la mitad de su trago Te quedás por una cuestión De ya, despeto Pero ¿por qué solo comió papitas? No, bueno, igual pará También está bien que uno Se vaya cuando se quiera ir No, no, no No Sí No Sí No Sí No Sí que sí, que sí, que sí, que sí No No, decí no, que no, que no No Pero aparte el ritmo Si yo quiero escuchar estas canciones ¿Dónde las puedo escuchar? Bueno, Agredito Gracias por preguntar La música de los chacales Ya está en plataformas digitales Así que buscan Chacales ¿Cómo se llama? Los chacales Los chacales del amor La foto es buenísima Si querés podemos ver la foto Y los temas que ya están subidos Son la cumbia chacal Cumbia chacal Pegado a tu corazón Pegado a tu corazón Y Florencia Y en breve se va a estar estrenando El nuevo tema Florencia En las plataformas Florencia Florencia Que la escuchamos recién Pero ya lo podés poner En tu plataforma digitales En Instagram también ¿Sí? Sí Ah, claro Está en ambos, es verdad Así que ya podés escuchar Aguante Es lindo Te sacó una selfie Y ponés Florencia Claro ¿Por qué me dejaste? Para mí la titién Que poner cosas de los chacales Siempre en momentos losers Las fotos esas que tenías En la mesa Todos jugando Era con eso Era con este tema Es verdad Tendría haberlo subido Con los chacales Pero bueno Ya está subido La verdad que amo los chacales Vos también los amás Homero no No, Homero los odia Sí, bueno Pero bueno No lo puedo evitar Es buenísimo Homero los odia Lo amo Homero Lo extrañamos Homero Pero vuelve ¿Qué vuelve? La semana que viene ya Chinga tu madre Esta semana es corta Porque hoy es Luércoles Homero tuvo un gran Fin de semana en México Sí, me contó Se fue de viaje Se fue del país Y se deschacalizó Se deschacalizó Sí, full tortuga estuvo ¿Sabés qué? Homero es mucho mejor que vos ¿En qué? En varias cosas Pero en la que Le saqué charla Y me habló un montón No como vos Yo a él le digo ¿Cómo estuvo anoche? Bien, re, re divertido Me dice Yo quiero un audio Dos minutos con detalles ¿Entendés? ¿Quiénes fueron? ¿Qué pasó? ¿Quién se cruzó? Y Homero me reconoce Que estoy charleta Y se pone charleta Y me empieza a abrir Pestañas y a charlar Y le dije Que sos mucho mejor que Yael En esto Porque Yael no me saca charla Y después capaz El otro día venís acá Y veo que había un montón De cosas para contar ¿Por qué no se te iluminan Para contármelas en el audio Cuando te hago una pregunta? Pensalo Nati, ¿sabés que por ahí Mucha gente como vos? Vos tampoco haces eso No, por eso es que Sí, ya sé Sabés que tenía el palo por acá De que sos una persona Manda audio Es como eso que Debo haber bastante gente Yo no entiendo eso Manda audio Te manda de la nada Manda audio No quiero mandar un audio Es que yo quiero que me detalle El otro día Él se había juntado una cosa Quería saber Mandame un audio De dos minutos Contándome Yo soy viejo Le dije llamame Si querés hablar llamame Y tuvimos tres días sin hablar Tres días no hablamos De ella manda audio Yo llamame Manda audio Llamame tres días ¿Sabés? Lo que pasa es que yo también siento Primero que Es medio random Mandar un audio Y segundo vos Hay muchos mensajes Que no me contestás Porque me enoja Tus respuestas Entonces No me dan ganas De mandar audio Porque siento que Voy a mandar un audio Exacto Bueno te prometo Que te voy a responder Casi siempre Además hay a veces Que te mando audios largos Y te tardás mucho En contestarme Tipo uy Que paja Que es lo que yo pienso Nosotros charlamos Hasta con fotos El fin de semana Sí es verdad Desde las camas Fotos así Muy matado Yo Onda medio hot Yo medio así Sí sí Te las estabas uniendo Me di cuenta Pero es verdad Chateamos con Betu Pero a Betu yo todavía Siento que no lo quiero molestar Ah es verdad Porque le fue bastante escueta Las preguntas Las preguntas Que no me entrevista No bueno Yo molestando a Betu Claramente lo molesté No No cero 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 Dijo las preguntas Se puede romper las bolas Sí sí Si me molestan No te contesto Pobre Pero yo todavía Tipo a mis amigos íntimos Cuando no tengo ganas No contesto Tipo tengo audios De fin de semana De Humberto Que no los he escuchado Cuatro que no los he escuchado Ahí él manda audios Oh Ahí están Geminianos Eterno los audios Tan Geminianos Y pasa el perro Y me cuenta el perro Pasan cosas en los audios Pasan cosas Si las incluís Pasan tal No estás escuchando El audio de Nati Y dice Ay porque la llave No baja el ascensor Carajo No los audios de Nati Son como un partido de tenis Hay unos 18 segundos netos De información Y después Y dos minutos 30 De sonidos Cosas que le van pasando Interacciones con Oli Y Oli retándola No porque la verdad Es que lo que no me van Con el problema Sube hija Dale hija Hija encima Pero Perdón es que estoy hablando Con Oli Y tarda Saludo gente Hola que tal Como va Soy tan Geminiana Como Humberto 11 22 44 6 5 4 2 Vamos con otro audio A ver Hola Buen día Increíbles Ay mi fin de semana Fue horrible Tenía la cita Soñada Y planeada Con el pibe Que me gusta Hace un montón de tiempo Venimos remándola Hace como No sé Dos años Que yo estoy soltera Venía todo muy bien Aparece mi ex Un día antes Lo vi Me confundió Y si reina Y No odié al pibe Que quería ver La recagué No Y es que no Igual podría haber hecho El doblete Para mi no estaba mal No Es difícil el doblete Yo estoy en contra Del doblete Cuando uno Porque uno En el primer día Deja afuera su energía Y el segundo Va sin ganas Sobre todo Si es una cita El segundo Porque si vos ves A tu ex En el segundo Que es una persona Que ya hay confianza Y que qué se yo Pero la cita Te requiere mucha energía Claro Sí es verdad Pero uno puede decir Una primera cita Traumado Vos a la primera cita Tenés que ir con Mucho acumulado Porque tenés que Tener muchas ganas De ir a una primera cita Y para mi hay un error Que la primera cita Sea un fin de semana Eso vos lo milita Yo te banco igual No La primera cita Es un día de semana Porque vos podés Acortar un montón Los tiempos Y jugar con el trabajo Y todo El fin de semana Te podés comer un perno Fuera No y aparte Entregar el fin de semana Es un montón No se entrega Viernes y sábado Son días carísimos Claro Si yo tengo un fiasco De una mala cita Un jueves Me mato No jueves Jueves ya es caro No a mí no me importa Martes, miércoles Jueves Ahora si el sábado Lo utilicé para eso Y la cita no está buena Me deprimo No lunes, martes, miércoles Son los días más baratos Ideales para tener citas Sobre todo primeras Se coge entre semana Claro Se coge entre semana Jueves ya es un día intermedio Viernes y sábado Son carísimos Ahora Ojo con la cita de previa ¿Eh? ¿Eh? Pa' Quijota Total Totalmente Déjenme vivir Pelotrudos Nada Te juntás a una cita Y después salís Pero la cita Tipo te tomas ¿Juntos? No ¿Separados? Vos hacé lo que se te cante Decís Vamos a tomar algo el sábado Dale Nos juntamos a las 10 y media Te voy a usar algo y a la 1, 2 Te digo Ay, tengo un cumple Chau Me voy a bailar En pedo Pagaste vos Arré No lo estoy entendiendo 100% cierto ¿Qué tiene de malo? Nunca lo pensé Es raro Me parece Está bien para ti Me parece raro Hace poco me pasó Ahora que me acuerdo Vino un chico A mi casa Hace un tiempo largo Un viernes Yo saben que los viernes No quiero salir Entonces yo Meto cita viernes a veces Claro Para un poco para forzarla No salida Un chill Sí, algo chillito Y vino no sé qué Tomamos algo Y yo ya empecé a sentir Que me hablaba De que tenía algo después Efectivamente Tipo 12 se fue Y a mi me gustó Que se vaya La verdad Seguro con todos Sí A mi me parece Me parece raro Pero bueno Pero debería utilizarse más Tal vez hay una fórmula Sí La voy a tirar Y si alguien la acostumbra Que me cuente ¿Sabes que sería increíble? Trabajar de lo que te gusta Brody En Coder House Podés estudiar Programación Diseño UXUI Producto Data Marketing digital Y mucho más Además Vas a aprender Desde donde quieras Con clases online Y en vivo Y junto a profesores expertos Y atención Tenemos un descuento Exclusivo Con el cupón Sería increíble Tienen 15% off En su curso Carrera Activa marzo Y empezó a crecer Profesionalmente Coder House Educación digital Para el mundo real Mucha gente Está bancando Mi teoría ¿Sí? No, una solo Ah, bueno Responsabilidad afectiva Nati ¿Por qué? ¿Por irme al boliche? No, no sé Yo creo que Porque una cuestión De que estoy ahí En la cita Estoy ahí en la cita No suspendería la cita Porque me voy a otro plan Pero no es suspender En un momento termina Si te juntaste 8 o 9 Sí, Iván Además Si la está pasando bien Como que de última Si salgo Vamos a salir juntos Cojo o no cojo Me da igual Me la cojo o no me la cojo Me la cojo Está conjuando el verbo ahí Eso He aprendido a conjugar Estamos haciendo así Que la stevia es amarga Es un mito derribado Por nuestros amigos De Hileret Stevia Porque se hace con las hojas De stevia más dulces Por eso es la stevia más rica Próbala en el cafecito de hoy Y contanos A mí me encanta La uso en casa Que está muy buena Podemos sumarla también al mate No me crees Proba Hileret Stevia Y mito derribado Ahí está Muchas gracias Hileret Bueno amigos El día de ayer 24 de marzo 48 años del golpe de estado Vamos a estar charlando de eso ahora De todo lo que pasó ayer De las discusiones que se están dando Y bueno Ellos iba a comentar una cosa En Twitter Un informe viejo De CQC Que hacía como una introducción O un repaso De lo que había sido la dictadura Y dijimos de hacer Como también nosotros Una introducción Medio homenaje O medio de ese estilo Que nos parecía piola Para empezar a hablar Y escribimos ahí algo Con los chicos Es Pasaron 48 años Desde el último golpe militar En la República Argentina En estos 48 años Argentina tuvo 13 presidentes Contando las 24 horas De Federico Pinedo 4 cambios de moneda 10 años de 1 a 1 12 gran hermanos Con la versión famosa del 2007 Y un hit total y absoluto De Nicole Neumann En estos 48 años Cris Morena Estrenó Chiquititas Verano del 98 Rebel de Wey Rincón de Luz Floriziete Y Casi Ángeles 48 años Son 12 mundiales 14 técnicos 252 jugadores Hace 48 años El Diego Era el video De que su sueño Era jugar el mundial Y Messi Ni había nacido 48 años Es mucho tiempo Una vida casi El mundo era Completamente otro Sin internet Sin teléfono Sin wifi Sin instagram Hace 48 años Ibas a hacer un trámite Y en la fila Te quedabas parado En silencio Mirando a la nada No existía Escrolear Gostear Clavar un visto Jugar un ultimate team Y descubrir el motivo Justo por el que Ninguna chica Quiere salir a una cita Con vos Es mucho tiempo 48 años Pero hace 38 Que logramos tener Una sola coincidencia El nunca más La dictadura militar Argentina Secuestró Torturó Y desapareció 30 mil personas Dudas del número Hay argumentos Como que los informes Clasificados Que se publicaron Muestran que la dictadura Militar Hacia el 78 Reconocía Más de 22 mil Desaparecidos O una matemática O una matemática Muy sencilla Si en Argentina Hubo 800 centros Clandestinos De detención Eso quiere decir Que deberían pasar Más o menos 38 personas Por cada centro Solo por la ESMA Se calcula De pasar un 5 mil Pero de cualquier manera La duda La duda no puede ser La salida La salida ese 6 Y mientras todo Va quedando viejo Y todo se mueve Una sola cosa No cambia Y no puede cambiar Ni siquiera ahora Y es el nunca más Eso habíamos pensado Para introducir Porque El día de ayer Y ahora ya hablamos Con ustedes El gobierno sacó Un video oficial Digamos En donde retoma Lo que ya viene siendo La postura Hace tiempo Desde antes de asumir Que es Esta cuestión Por un lado Obviamente Dudar Del número 30 mil Y plantear Esta teoría De que lo que pasó No tiene tanto que ver Con el exceso Sino con una situación Que se daba en Argentina De una guerra De dos bandos Y de algo Que era necesario Que pase Porque era la única Manera de controlar Una situación Que estaba descontrolada Cosa que Igual ahora Lo vamos a hablar En profundidad Porque para el 76 Esa ya no era La situación Pero además Me parecía importante Digamos decir Que Tirar gente al mar Desde un avión No es un exceso Digamos Cuando lo hace el Estado No es algo que salió mal En una guerra No es algo que está justificado Cuando es un plan sistemático Del Estado Para reprimir A una sociedad Es muy importante El consenso Y entiendo Que hay muchas personas Que tal vez No tienen del todo Claro qué pasó O por qué O todo Pero el consenso Del nunca más No es solamente Para no discutir Es también una forma De construir Qué clase de sociedad Y qué clase de democracia Vamos a habitar Si el día de mañana El día del holocausto El gobierno dice No fueron seis millones Yo pienso Que es un gobierno Antisemita Digamos Si alguien El día que se conmemora El holocausto Alguien sale y dice Che para mí seis millones No fueron Yo instantáneamente Pienso que esa persona Es antisemita Y no se trata de Ay bueno Pero la verdad Que quedes ubicado De tu parte Y no Porque hay fechas En donde uno Tiene que marcar Una postura Y tiene que decidir Con qué se ofende También Entonces cuando Alguien dice El día El 24 de marzo No fueron 30 mil Yo instantáneamente Pienso que es una persona Que tiene cercanía Con lo que pasó En la dictadura Que cree que no fue tan grave Y sobre todo La discusión de los 30 mil Me parece que También Oculta Más allá de todo Como si el número Como si un número menor Quitara gravedad al asunto Tapa Elige Con qué ofenderse Viste A mí No me preocupa el número Me preocupa lo que pasó Me preocupa que había gente Desapareciendo Me preocupa que Viste que vos no sabías Dónde estaban tus compañeros Que hay hijos Bebés que nacieron En cautiverio Digamos Eso me preocupa Que el Estado Armó un plan sistemático Para reprimir Y destruir a la sociedad Sí Y que probablemente Intenta como minimizar Lo que pasó Y también me parece Interesante esto que decís Que hay mil discusiones Que se pueden tener Otras que no Muchas que sí Pero hay que ser Oportuno Digo No es la fecha Es provocativo Desde mi punto de vista En esa fecha Hacer hincapié En estas cosas Pero vamos a estar hablando Ahora con Lu Geuna Y bienvenida Cami Perochena Historiadora de Itela ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien ¿Ustedes? Muchas gracias por la invitación Encantar estar Cami Es lo máximo Yo les aviso Casi quedaría silencio Y la dejaría Cami No es necesario Bueno Pero muchas gracias A las dos por venir Bueno Queríamos ir repasando Primero más o menos Lo que pasó ayer Desde Lo que comunicó el gobierno Y así también la marcha Sí Varias cosas La primera Para los que a lo mejor No lo vieron No se enteraron No lo saben El gobierno difundió A las once de la mañana Un video por las redes oficiales Que dura casi doce minutos Que tiene tres testimonios Casi que el hilo conductor Del video Es Juan Bautista Tatayofre Que fue un ex titular De la SID durante el menemismo Pero que escribió Muchísimos libros Más vinculados Si querés Con las organizaciones armadas En los 70 Y una mirada Sobre todo muy crítica En lo que tiene que ver Con la política De derechos humanos Durante el kirchnerismo Esto es como para Sintetizárselo Y tiene otro testimonio más Que es María Fernanda Viola Que su padre Fue asesinado Por el ERP En 1974 Y otro testimonio más Que es Luis Labraña Que es un ex montonero Que en un programa De Mauro Viale Hace mucho tiempo Dijo El número de los 30 mil Lo pusimos en un momento Que de hecho Eso es lo que Vuelve a contar acá ¿Cómo es el giro de ¿Cómo se llama? Luis Labraña ¿Cómo es el giro de él De ideológico? Digamos Que me confunde un poco A mí también ¿En qué momento? A mí también Dice me bajo de esta Y estoy en esta Y boicotea un poco su Historias individuales Porque de hecho Al final Lo que es increíble Es que en el video En la edición del video Al final Porque ¿Qué pasa? Tata Joffre Que quiero ir al fondo Pero expliquemos Algunas líneas Porque son importantes Pero el Tata Joffre Critica mucho Y esto se hizo por plata Toda la parte de la política De derechos humanos Que es una de las cosas Que aborda en este momento Que también está la pregunta Ok, si querés abordarlo Pero es necesario abordarlo El 24 de marzo Bueno, por eso ¿Qué tiene que ver El 24 de marzo Con esa conversación? Pero bueno En el caso de Luis Labraña Lo insólito Es que después de esa crítica Este Labraña Termina diciendo Las víctimas De las organizaciones armadas También merecen Un subsidio ¿Entendés? Que estamos hablando De plata ¿De qué estamos hablando? Que estamos hablando De cuánto vale La compensación Por los hechos violentos En los 70 Y después El video No discrimina Es casi no Ayer se cumplieron Hacieron 48 años Del golpe Cívico-militar Que instauró Una dictadura Que fue juzgado En nuestro país Que lo que hubo fue Que para mí Eso yo lo digo Y una otra vez Como si fuera un mantra Ahora acá Mi seguro Lo va a desarrollar Pero si no parece Que estamos hablando De Si se les Esto de los excesos Toda esta teoría De los excesos Acá en Argentina Quedó Completamente probado El juicio de las juntas Creo que todos Vieron en 1985 Año pasado Les puede haber servido Mucho para eso Que hubo una organización Desde el Estado Un plan sistemático Y legal Para desaparecer Digamos A una enorme parte De la sociedad civil ¿No? Esto incluyó Que dividieron al país En centros clandestinos De detención Que tienen una decisión Perfecta Que la decisión De desaparecer personas Era una decisión Concreta Una estrategia Que lo de Apropiación de bebés También es parte De todo eso Aparte estaba En el marco De otra situación Más si querés Continental O sea Esto fue una organización Del Estado Totalmente fuera de la ley O sea Digo porque Cuando decimos Cuando el otro día Victoria Villarreal Dijo por combatir El terrorismo Acá El Estado Fue terrorista Y esto no es Una opinión mía Esto es Un hecho Porque muchas veces A mí me parece Que la conversación Sobre un montón De historias paralelas Subterráneas Laterales Me parece Que está bien Que las víctimas Del terrorismo De las organizaciones Armadas Tengan voz Si quieren Pero no estamos Hablando de eso El 24 de marzo No estamos hablando de eso Y la enorme cantidad De hecho La propia viola De las historias Que vos tenés Para contar de eso Son previas al golpe Entonces Que el gobierno Elija el día del golpe En un video institucional No poner a una víctima De la dictadura Porque a lo sumo Porque vos podés Poner a una víctima De la dictadura Exacto A lo sumo hubiera Incluido también Porque fue como Completamente por un lado Tampoco hace mención A la dictadura No solo no hay víctima No se hace mención A los crímenes cometidos Durante la dictadura No está la palabra dictadura Ni terrorismo de Estado Ni terrorismo de Estado Entonces Hay una Se dice El video dice Hay que contar La historia completa Y no la puede Contraparcial ¿No? Pues recontraparcial Porque en realidad Está mostrando Está hablando del periodo Previo a la dictadura Y está hablando del periodo Posterior a la dictadura Pero de la dictadura No hace mención Entonces como ustedes dicen No es solamente Es una cuestión Es provocador ¿No? Hay ahí un ánimo De conciliación Como busca El final del video Dice Bueno tenemos que conciliar Mirar para el futuro Conciliar implica entonces Escuchar todas las voces Digo Y una reconciliación Implica muchas más cosas Además de escuchar Todas las voces ¿No? Sí aparte Lo escuchaba A Jofre Que dio una nota En La Nación Y le preguntaron ¿Qué quiere decir Mirar para adelante? Y dijo Cerrar este tema Y que los que están En la cárcel Vuelvan a sus casas Digo Hay algo Hay algo de todo eso Que no termina De ser conciliador No, no Totalmente Digo Y sobre todo Teniendo en cuenta Que por ejemplo Pongo un ejemplo Sudáfrica Sudáfrica también Tuvo esta idea De conciliación Después del apartheid Bueno Pero había negociaciones Ahí les daban la libertad Cuando daban información Sobre lo que hicieron Es decir Vos habías cometido Violaciones a los derechos humanos ¿Querías quedar libre Ser perdonado? Tenías que dar Mucha información Decir todo O sea decir ¿Dónde están los archivos? ¿Cuántos desapareciste? ¿Dónde están los nietos? Digo Es otro Pasa por otro lado No es solamente Borrón y cuenta Está en algún lado Esa información Y esa es la otra Acá Sí No, digamos No entregaron Nunca Jamás Y eso no es que No estaba documentado No, no Los documentos existían Y nunca se exigió eso No, no Pero no lo entregaron nunca Sí, pero nunca O sea Es muy difícil Hablar de reconciliación Cuando del otro lado No hay una voluntad Por contar lo que pasa No hay No solo No hay arrepentimiento Pero además No hay información Entonces Y lo absurdo Es que la discusión Que hablábamos antes Del número Justamente lo que se puede hacer Para saber ese número Que tanto se lo discusa Está del lado Está del lado Que no están queriendo El debate del número Está relacionado con eso Con el carácter clandestino Con el carácter clandestino No tenemos información No sabemos cuántos fueron Porque no nos dan O no dieron esa información Nunca Nunca ¿Dónde está? ¿Quién se le reclama? ¿Hoy? ¿48 años después? ¿Esos documentos o eso? Bueno O sea Porque veo que se dice Pero no entiendo A quién es Vos no tenés ni los cuerpos O sea ¿A quién se le reclama? A ver Son pocos los que quedan vivos Por eso Hay algunos que quedan vivos Muchos de esos documentos Seguramente fueron destruidos Claro Por eso te digo No sabemos Pero es probable Se sabe que están Digo Sobrevivientes de la ESMA Han contado Que ellos recuerdan Que había como Ficheros Donde figuraban sus nombres Entonces se sabe Que en algún momento Existieron Documentos O cosas Donde se llevaba nota De qué pasaba Con los detenidos desaparecidos Ahora Es probable Que eso se haya destruido En algún momento De la transición En algún momento Posterior Entonces Bueno Obviamente se los reclama Yo creo que a esta altura Hay poca esperanza De que aparezcan Pero quién sabe Capaz en algún archivo Escondido En algún lugar No Te hago una pregunta Porque se habla mucho Digamos A raíz del video La situación Pre-76 Y la situación Del 76 ¿Cuál era esa situación? Podemos hacer un repaso De cuál era esa situación ¿Por qué ellos hablan De ese momento? ¿Y cuál era la situación Concreta del 76 Que entiendo No era la misma Cuando llega el golpe Que la que fue En los años anteriores? Lo que hay que entender acá Cuando se habla De la situación Pre-76 Si bien el video Se refiere Específicamente Al periodo 73-76 Que fue un periodo Democrático Constitucional Cuando gobierna Cuando gobierna Aparece lo que se llama La doctrina de seguridad De la seguridad nacional Que en realidad Surge en el contexto De la guerra fría En Estados Unidos Que empieza a decir Hay en los países Un enemigo interno Que debe ser combatido Por las fuerzas armadas Ese enemigo interno Se suponía Era el comunismo En el resto del mundo Acá se consideraba A ese enemigo interno Como el comunismo Y el peronismo En el contexto De la proscripción Bien Entonces ahí Las fuerzas armadas Empiezan A cambiar su estrategia De combate A decir Ah, tenemos que combatir Hacia adentro Hay un enemigo Adentro de nuestras fronteras No solo afuera Y esto ya lo empezamos A tener A partir de la dictadura Del 66 Pero ese enemigo interno Sí Además de tener Una ideología O que ellos llamaban Enemigo interno Además de tener Una ideología distinta ¿Ya participaba O sea, ciertas cosas Que se pueden cuestionar O era solamente Un tema ideológico Había habido organizaciones Armadas muy pequeñas Había aparecido La primera en el 63 En el 66 También habíamos tenido Pero muy pequeñas todavía Todavía Digo, pequeñas Digo, 12 personas Digo, el EGP El Ejército Guerrillero Del Pueblo Por ejemplo Que es una de las primeras Eran organizaciones Armadas pequeñas Que no representaban Una amenaza Pero que sí aparecían ¿Cuándo empiezan A aparecer las organizaciones Armadas Las guerrillas Más grandes Más propiamente dichas Después del Cordobazo En 1969 O sea, en la dictadura Del 66 Ya empiezan A aparecer estas organizaciones Armadas De las que habla El video Empiezan a cometer Actos terroristas A partir del 70 Especialmente ¿Con qué fin? Bueno, ahí teníamos Diferentes organizaciones Armadas Las organizaciones Armadas marxistas Por ejemplo El ERP Lo que querían Era la revolución Las organizaciones Claro, para que pongo Un micro punto En esto Que es esta idea Tenemos que movernos A una coyuntura De la historia Muy distinta Nos resulta Inimaginable A mí Yo igual No justifico nunca El uso de la fuerza Armada Para cualquier fin Objetivos Pero era un mundo Sobre todo Después de la revolución Cubana Y en Latinoamérica Que eso incidía Mucho en esta política Muy agresiva De en todos los países Era como El frente interno De que no se te genere Una guerrilla urbana Como había pasado En Cuba Y que tome el poder Y había una creencia Primero En la participación política Realmente tenía En ese momento Un pensamiento Revolucionario Con unas ideas Que a nosotros Nos resultan Si quieren Raras Viejas O atemporales Pero que el mecanismo No todo el mundo Pero una gran parte Empezó a crecer Que el mecanismo Era la violencia O sea que no se podía Lograr de otra manera Si, se considera Que la democracia Era un régimen Burgués Entonces que si querías Transformar la sociedad No podías hacerlo Por medios democráticos Esta era la idea De estas organizaciones armadas Es un poco el de Cuba Claro, es Cuba Y había que Bueno, igual Cuba Estaba en una dictadura Pero digo Había que Usar la violencia Usar mecanismos No democráticos Porque se creía Que mediante la democracia No se podía Entonces tenías Las organizaciones armadas Más marxistas Que querían Hacer la revolución comunista Y tenías organizaciones Armadas peronistas Como Montoneros Que en realidad En un primer momento Lo que pedían Era el retorno de Perón Y que creían Que Perón En el caso de retornar Podía llegar A establecer Una patria De tipo Socialista Entonces bueno Esas organizaciones armadas En dictadura Empiezan a cometer Estamos en la dictadura Del 66 En dictadura Empiezan a cometer Atentados Contra militares En ese primer momento Los atentados Eran más específicos Eran contra militares Contra policías Pero Contra altos mandos Podríamos decir Porque después Cuando la cosa Se empieza a desmadrar Y cuando Cuando esos atentados Se empiezan a cometer Contra rangos más bajos Contra policías Que estaban en la calle Entonces Ahí Que eso ya va a ser 74 75 Empresarios Después secuestros Bueno Se acuerdan Efectivamente Teníamos secuestros De empresarios Que se pedía a cambio Dinero Etcétera Pero eso se le va De las manos A la dictadura Del 67 No, no puede controlarlo Entonces ¿Qué hace esa dictadura? Pide el regreso de Perón O sea En el 72 Dicen Bueno, ya está Esto no nos podemos No podemos controlar esto Que vuelva Perón Vuelve Perón En el 73 Bueno, en el medio Lo eligen a Cámpora No importa Pero vuelve Perón Y en ese momento El movimiento peronista Estaba dividido Porque no todos Los peronistas Estaban de acuerdo Con los sectores De la izquierda peronista Los jóvenes La juventud peronista Lo que se llamaba La tendencia Había todo un sector Del peronismo Más tradicional Que decía No, el peronismo No es socialismo El peronismo Lo dice Perón En uno de sus discursos Cuando vuelve El peronismo Son lo que las 20 verdades Dicen que son Las 20 verdades Es el peronismo tradicional De la década del 40 Entonces llega Perón Las organizaciones de izquierda Esperaban que Perón Tomara medidas más radicales Más de izquierda Más socialistas Y Perón Que había Dado a entender Mientras estuvo en el exilio Ciertas simpatías Con esos grupos Del peronismo de izquierda Perón se vuelve Perón Ortodoxo Acá Esto es orden Es decir Al día siguiente De Seiza Perón da un discurso Y dice No hay nuevas etiquetas En el movimiento peronista Y está diciendo Cuando habla de nuevas etiquetas El peronismo No es socialismo Está diciendo Perón Entonces Ahí hay una división Muy grande Dentro del peronismo Entre el peronismo De izquierda y de derecha Y ahí como que se le pone de culo Ese nuevo peronismo Y claro Porque Y en el medio Le empieza a pedir Expropiame fábrica Haceme esto Y Perón No Y en el medio se muere El primero de julio De 1974 Se muere Sí Antes de morirse Los echa de la plaza Los echa de la plaza Le dice Estúpidos Sin verbes Y se van de la plaza Pero ahí El montoneros Vuelve a la clandestinidad Claro Y se queda Imagínense esta situación Sin él Que era un ordenador Los montoneros En la clandestinidad Y esto Y una masificación De la Porque Ya dejaron de ser Como grupos aislados Empezaron a ser grupos Poderosos Y mucho más masivos Muchos más masivos Nunca al nivel De lo que los pone La dictadura Cuando dice Esto era una guerra Porque ahora vamos a eso Entonces Se reinician Los atentados terroristas Tanto Desde la izquierda Como también El peronismo de la derecha Empieza a organizarse Y ahí tenés A la triple A Ahí tenés A López Rega López Rega Era el secretario De Perón En el exilio Pero contra quienes O sea Contra El peronismo de izquierda Y las organizaciones Armadas Marxistas No necesariamente Solo peronistas Y después Empieza a expandirse Esos secuestrados Torturados Y asesinados Por la triple A Porque ya no van a ser Solamente a miembros De organizaciones armadas Empiezan a perseguir A periodistas Empiezan a perseguir Artistas Entonces lo que empezamos A tener ahí Es una espiralización De la violencia De la violencia Tanto por derecha Como por izquierda Aumento de los atentados Aumento de los secuestros De las ejecuciones Esto es importante ¿Por qué? Porque ahí ya empezamos A tener Algunos de los métodos Que va a usar El terrorismo de Estado Ya en democracia Ya en el 73-76 Tenemos un Estado Que está torturando Persiguiendo O sea Exacto Ejecutando Y lo hacen Esto dentro De un gobierno democrático Entonces es Enloquecedor Porque estaban Pasando cosas Gravísimas Totalmente ocultadas Y en parada Por un hombre Que era el hombre Más poderoso del gobierno Que era López Rega Porque Isabel Es como De alguna manera Quedó subsumida López Rea Cuando muere Perón Ese es el contexto A veces Esto es antipático Pero para tratar De dar una comprensión Cuando vos decís También hubo mucho Aval social Al golpe En ese momento Era como Esto Qué bueno Que van a poner orden En esta situación Exacto No se esperaba Que pase lo que pasó Cami No está bien Me equivoco Pero digamos Cuando uno trata De comprender Cómo es que la gente Acepta que venga Bueno hubo un aval social Primero por todo este contexto Que traemos De todos esos años Y después Por toda la situación En el punto En que había llegado Ahora Perdón No, no, tranquilo No, no, no El golpe Es inconstitucional Rompe todos los mecanismos Y anula el Congreso de la Nación Se termina Se termina todo Y arriba de eso Trae esto Que ella está explicando Que es el terrorismo de Estado Que es mucho más Que todo lo que habían traído Los golpes Bueno, por eso Yo siento que también Esa recepción Al toque al golpe Quizás fue como Bueno, a ver si ponen orden Porque las dictaduras anteriores No habían sido ni por asomo Tan violentas y tan graves Como esta última Nadie se esperaba Totalmente Está esta imagen De que las fuerzas armadas Esta imagen medio mesiánica Que las fuerzas armadas Daban de sí mismas De nosotros Somos los que Resguardan los valores Occidentales y cristianos Y somos los que podemos Poner ordenar Entonces las fuerzas armadas Daban esa imagen Parte de la sociedad creía En esa imagen Pero algo muy importante Para aclarar Solo para cerrarlo Del periodo 73-76 Es que el argumento Que usaron los militares A posteriori En los juicios Es Eso que pasó Entre el 73 y el 76 Fue una guerra Eso dicen los militares Eso dice el video Que vimos ayer Ahí es importante Aclarar una serie de cosas En principio La desigualdad total De fuerzas Entre las organizaciones armadas Y el Estado Digo Las organizaciones armadas En sus momentos De Pero entre 73 y 76 Así Claro O sea en la etapa previa El argumento de los militares Es nosotros tomamos el poder Acá había una guerra Estábamos En un contexto De una guerra No convencional Lo que hay que entender Es que En los momentos De mayor cantidad De militantes armados Las organizaciones armadas Más importantes Montoneros y ER Podían tener Entre 800 y 1000 Mil militantes armados Eso no es nada En comparación Con el poder Que tiene el Estado Las fuerzas armadas Del Estado Digo Y el tipo de represión Que se ejerció Entonces Lo primero para decir Es que técnicamente No había una guerra Por la desigualdad De fuerzas que existía El otro punto Y ello lo dijo Que es muy importante Es que para el 24 de marzo De 1976 Las organizaciones armadas Estaban Desmanteladas Casi desmanteladas Es decir Los líderes principales Ya entre el 73 Y el 73 Y el 76 La AAA Se había encargado De desmantelar eso Entonces O sea ya no había Tantos atentados En ese momento A ver No es que no había Tantos atentados Sino que ya las tenías Casi derrotadas Entonces Tranquilamente Se hubiese podido Haciendo un contrafáctico Tomar presos Juzgar En blanco Digo Meter presos A los que quedaban Juzgarlos en blanco Y punto Bien Y sin embargo Se decidió Llevar adelante Una represión Cuantitativamente Muchísimo mayor Que la que venía Pero también Cualitativamente Distinta ¿Por qué? Bueno Porque ahora sí Había un plan Sistemático Desde el Estado El único punto En el que acordaban Todas las Fuerzas Armadas Porque Los miembros Vos tenés El ejército La Marina La Fuerza Aérea Entre ellos Se mataban por todo Digo No había casi acuerdo Sobre qué hacer Con la economía Pero sí había Un único acuerdo Hay que reprimir Y hay que hacerlo De forma clandestina Bien Entonces Ahí ya hay un cambio Cualitativo Porque ahí tenés El Estado Unido Para una represión De tipo clandestina Que implicaba Todas esas cosas Tremendas Que decía ello Digo Secuestro Tortura Desaparición de personas Reclusión en centros Clandestinos de detención La idea del terror De que se sepa Que eso estaba sucediendo Para que vos no pudieras Perdieras tu libertad De pensamiento De lo que puedes escribir Decir, cantar Es peor Porque ahora sabemos Pero en ese momento Era como un Era como un rumor Por eso No había No había Un blanqueamiento De esas situaciones Entonces vos sabías Que al lado de tu casa Pasaba y todo el mundo Miraba para otro lado Y los medios de comunicación No tenían libertad También daban miedo De involucrarse Preguntar Digo Mejor fingir demencia Y esta cosa Me horrible De que esté en el aire Mi viejo dice Que salimos campeones Del mundo Estaban en el obelisco No sé dónde En la calle Y se respiraba Esto de decir Dale que salimos Campeones del mundo Y era como Exacto Y de hecho ahí Fue que Nacho López Que después fue Cero Alfonsín Un enorme periodista Le mandamos un abrazo Enorme a Nacho Que es un sol Se anima a preguntar Por los desaparecidos Pero fue Que da la respuesta Histórica de la De no están Ni muertos Ni vivos Que aparte Él lo pregunta Por las familias Que están pidiendo O enterrarlos O indemnizarlos Y él le dice Porque para mí Eso es lo más terrible De la respuesta No solamente El reconocer Que no están Sino que él lo que dice Es Yo no puedo indemnizar Esas familias Porque es un Es una entelequia Le quita Le quita Lo despersonaliza A un nivel Terrible Viste Que ya es como Un grado de desprecio Por la humanidad ajena Total En qué momento De este contexto Y cómo Aparecen Las abuelas Y las madres Bueno Perdón Nada le voy a No En el 76 Ya se empieza Muchas mujeres Empiezan a encontrarse Pero fue el peor momento Al principio De la dictadura Cuando más desaparecieron Gente Y el 78 79 Es el momento De mayor represión De hecho Por ejemplo Si ustedes van Al parque de la memoria Y vas viendo Hay todo un memorial Para quienes no fueron Donde están Los nombres De los desaparecidos Ejecutados Entonces Si ustedes van viendo Van a ver que 76, 77 Tienen muchos nombres No te vas a dar cuenta Ahí muy fácilmente Cuáles son los años De mayor represión Madres Diferentes madres Empiezan a encontrarse En sitios gubernamentales Donde todas Empiezan a tener El mismo problema No sabemos Dónde están nuestros hijos Todas estaban Haciendo recursos de amparo Reclamándole al gobierno Y en algún momento Que es en abril de 1977 Era fecha fundacional Deciden Bueno Empecemos a encontrarnos Y a unirnos Para tratar de encontrar A nuestros hijos Y se unen Y empiezan a hacer Las rondas Los jueves En la Plaza de Mayo Cuyo objetivo Que era Bueno No podías estar parado Porque era ilegal Estar parado En grupos grandes Entonces lo que hacían Era caminar En grupos de a dos Alrededor de las pirámides De Plaza de Mayo De la pirámide Y entonces justamente El objetivo era Buscarlos juntos Ahora ¿Cómo eran vistas Las madres En ese abril de 1977? Eran completamente Recluidas De la opinión pública Gran parte de la sociedad No les creía Es decir Había un problema Muy grande Porque estaban muy solas En ese reclamo Y en esa demanda ¿No les creía que la gente? O sea Todavía no se hablaba No se sabía tanto Que esto estaba pasando Era como No Era como De ahí surge el famoso Algo habrán hecho Claro Es como tu hijo Algo habrá hecho Tu hijo estaba en una rara Bueno de hecho En el documental No se cual de todos Pero que se la ve a Estela Yendo a Estela de Carlotto A una universidad Ni bien termina la dictadura Las primeras preguntas Que le hacen Son Poniendo en tela de juicio Casi todo lo que ella cuenta Ella siempre una persona Con mucha paciencia Para contestar Pero la tónica Digamos Era esta Digamos Era como Bueno pero Hay algo que vos no terminás De decir O hay algo de lo que contás Que tiene que estar exagerado Nosotros lo vemos ahora Desde hoy En donde ya No solo está el consenso Del nunca más Sino que ya la información Es muy brutal Y no hay duda Pero es muy tremendo Esto viste Que en ese momento Realmente había una falta De información muy grande Si recién en el 78 Cuando fue al mundial Que es algo tremendo En el sentido de que Le servía a la dictadura Para esconder lo que estaba pasando Al mismo tiempo Permitió a las madres Tener visibilidad internacional ¿Por qué? Porque vinieron canales extranjeros Y el video ese famoso Que circula De las madres Diciendo Queremos saber dónde están Que es un video desgarrador De un minuto Que tenés a madre Diciendo Queremos saber dónde están Si vivos Si muertos Bueno Ese video sale En televisión holandesa Si no me equivoco En el contexto del mundial Estuve con los periodistas Vinieron ahora Ah muy bueno Dio vuelta al mundo Digo Eso es lo que Le empieza a dar visibilidad O sea Empiezan a tener visibilidad Y mucha más Credibilidad a nivel internacional Es cuando la gente Empieza a decir Che no pará Acá Esto está pasando Digo Y empiezan a viajar Y a conectarse Con gobiernos extranjeros Donde pudieran Hacer un reclamo Que fuera Escuchado Y después tenés otra situación Que también es Como un poco La injusticia De todos estos momentos Es que Desaparecen Torturan Caen en general Los militantes Que no son los líderes Depende de los líderes Pero Firmenich Vive en Barcelona Que el jefe de Montoneros Y siempre Hay una injusticia De fondo En esa sensación Obvio De la posibilidad Que tuvo de irse De protegerse De no Es que independientemente De que Lo que hacían Era fatal También fue como Muy exagerado Cómo se abrió el abanico De a quienes Desaparecían Digamos A qué personas Eso de agarrar registro De agarrar a todos los fondados Hay un caso Más allá de que Lo que hacían Era tremendo Hay un caso Muy conocido De una familia De un club Al que yo iba A Coas Que el tipo Le desaparecieron A los hermanos La madre El padre Los tíos Los abuelos Y él no Porque estaba en la colimba En ese momento Bueno La familia Oester Que las historias Son infinitas Es un dolor Y un daño Tan grande Para nuestro país Que si querés Lo que te desespera De esto es Habíamos logrado Un consenso Por eso En cuestiones básicas Que no son de opinión Si no Logramos hacer Juicios O sea Logramos juzgarlo Logramos declararle Esa humanidad Logramos un montón De cosas Que para mí Insisto Abrir las conversaciones Sobre temas Aunque a veces Nos resulte Sobre injusto Ok Conversemos Pero esto No es conversar Claro Esto es otra cosa Esto es otra cosa Hay algo Que me parece Que hay otro discurso Que apareció mucho Que es el tema De Si esto Se lo apropió O no El kirchnerismo Porque es verdad Que hizo bandera De los derechos humanos Durante buena parte De su Sobre todo De la primera Digamos Del primer gobierno De Néstor Kirchner Y de los dos De Cristina También es cierto Que cuando Ellos retoman Y deciden Derogar El indulto Y demás No era una agenda En ese momento Es una agenda Que trae el gobierno Y que ahora Digamos Si nos la reapropiamos Pero no era algo Que estaba No era un clamor popular Pero si En los organismos De derechos humanos Estaba muy presente No obviamente Que la agenda Hijos Digo Desde el 96 Obviamente Que para el que Para el que lo milita Si lo era Pero no era Una agenda masiva Que era un pedido general Digamos El país venía De la crisis del 2001 Las cosas pasaban Por lugares Mucho más urgentes Pero bueno Es una cosa Pero también creo Que hay que Salir de esa discusión Más allá de que Yo pienso Que la persona Que usa eso Es simplemente Una persona Que usa una excusa Porque si vos ves Ayer Las reacciones Del arco político Digo La reta Subió un video Gente del PRO Subió un video El radicalismo Obviamente subió Todo el mundo Porque es una Cosa súper transversal Y que cualquier persona Que realmente Tiene un vínculo Razonable con el 24 Que sabe lo que pasó Que está enterado Ni hablar si tuvo Una historia cercana No necesita que nadie Le explique la transversalidad Que tiene el 24 Y que no le pertenece A ningún gobierno Bajo ningún punto de vista De repente Como se está Volviendo a hablar Y se está Debatiendo cosas Y cuestionando cosas Que no deberían Como parece una boludez Repetirlo Como si fuera un mantra Pero también es necesario Porque de repente Si fue politizado Si fue utilizado Supongamos que sí Si hubo corrupción No quita No quita Como que Como que se le pone Por encima De todo esto Que estaban explicando Ustedes recién Y de todo lo que sabemos Y entonces Volver a escuchar testimonio Volver a ver fotos Volver a ver ese video De las madres Pidiendo por los hijos De repente vuelve a ser necesario Porque si no Lo otro Si Estela se quedó Con no sé cuánto Pareciera que Supera las bases ¿No? No, no Pero la verdad Hay de verdad Digamos No Yo descreo de esa idea De que la verdad No existe Como si es un momento De la humanidad Me parece que la verdad No existe Que todo tiene dos opciones Por eso es tan importante Escucharlas Y a mí me parece Tan apasionante Porque uno habla Con tanta aliviandad Se habló ayer De estos temas Y escucharlas las dos Y explicar De dónde viene Por qué pasó Lo que pasó Quiénes son los responsables Que no son opiniones Hubo un juicio Que lo dictaminó Hubo responsables Y eso Ayer para mí Fue un día Como muy doloroso Para las personas Que realmente Perdieron a alguien O todavía Ni siquiera saben Dónde está Entonces Es digo Qué necesidad De seguir Generando Algo de blanco O negro Si hay algo Que no se puede discutir Que es esto Entonces Es como Para mí fue un día Muy doloroso Ayer viendo un resumen Antes de dormir De ver una cantidad De opiniones Que digo Es como Es muy injusto Para la persona Y esa idea Que proponen Con la memoria completa Es decir Mirar hacia adelante Te hace sentir Todo lo contrario Sí, siento que es todo eso No, por favor O sea Esa conversación Es ridícula Y aparte Perdón Una cosa Que es que creo Que realmente Por eso pienso Que está bueno Hablarlo Yo creo En la mejor versión De la gente Digamos De las personas Que reducen la discusión A una cuestión política O que digamos Sienten que tal vez En este momento Que se sienten Como muy interpelados Por mi ley Y eso los empuja A tener Como relativizar El 24 Digo Me parece que hay Dos alternativas O realmente Lo tienen Digamos Creen en lo que dicen Y tienen cierta Reivindicación Y piensan Que el 24 No fue lo que es O piensan Que hubo una guerra O que se yo Que sería la peor versión Yo creo que La mejor de las luces Es que Que hay mucha gente Que no tiene dimensión De lo que fue el 24 Y que Son generaciones Que Claro Y que se come Digamos La curva De creer Que los derechos Humanos Le corresponden Al kircherismo Más por falta De contacto Con el asunto Que por real Mala intención Y por eso creo Que es importante Dimensionar Porque verdaderamente Cualquier acercamiento Al 24 Muy rápidamente Te hace darte cuenta Que no le puede Pertenecer a un gobierno Una recomendación Leila Guerriero Es una de las mejores Escritoras argentinas Yo les aseguro Aunque no hayan Leído un libro En los últimos 100 años Que agarran un libro De Leila Y se lo fuman Y tiene el último libro La llamada Es la historia Es una historia Increíble De Silvia Lavairú Ella estuvo detenida Desaparecida en la ESMA Después Fue de las personas Que en un momento Los militares emplearon Las hacían trabajar Adentro de la ESMA Y después se exilio La historia de Silvia Es imperdible Pero Este libro A esto Bueno Leila es muy buena Contando historias Es una gran habilidad Es el mejor libro Leila Podría asegurar Pero digo Eso Aunque no Les aseguro Que si lo leen Les va a dar Una aproximación A la complejidad Al horror Y a la profundidad Que te acerca Como por un tubo Sin necesidad De ir a leer Si querés Un libro de historia Lu Ayer en la calle En la marcha ¿Qué pasó? Hubo más gente Que otros años Digo Frente a esta situación De un gobierno Que relativiza Un poco todo Lo que pasó Es una situación Distinta Bueno Lo que es cierto Si querés Que las movilizaciones El 24 de marzo En los últimos años Estuvieron como más Teñidas Más La palabra No es cooptadas Es como más Abarcadas Si querés Por la militancia Política Kirchnerista De la izquierda Los organismos De derechos humanos Esto en general Siempre fue así Porque hubo mucha gente Que muchas veces Que además estuvieron solos ¿Entendés? Que vos ibas Y eran los organismos Y la izquierda Y nadie más Durante muchos años En la Argentina Obvio Fueron tomando Una dimensión Muy masiva En los últimos años Que fue algo Súper interesante A lo mejor En los últimos años No estaba tan No iba tanta gente Que no tenga Afinidad Con el Con determinado Sector político Lo que se vio ayer Fue una masividad Brutal Sí Y empezás a ver eso Es Bueno salimos Todos nos sentimos Interpelados Por esta idea De discutir Y lo ves más Claro Más puesto en riesgo Algo que antes no Y eso te moviliza más Y eso te moviliza más Eso es un poco ¿Y eso puede causar un impacto? Yo los veo muy arraigados A su postura Digamos ¿Un impacto en quién? Pará En el gobierno O en la gente O en la sociedad En algún lado Algún impacto De algún tipo Eso lo lamento Pero No siento que lo genere Y después tuviste Estela Bueno y se generó Creo que sí Ahora no pasó nada En la última hora Nada nuevo Pues yo pensé Que iba a avanzar Me parece que no avanzó Pero Estela Carlotto Dijo en el escenario Hagamos algo Para que se vayan En resumen Dijo eso Bueno esto Esto naturalmente Generó una respuesta Automática Sobre todo De Victoria Villarroel Que dijo Bueno ustedes No los voto No los voto nadie Y el hashtag Este no son 30 mil Lo ideal es que La conversación en general En cualquier caso No entre en este punto Porque entonces Se arruina el fondo Eso es lo que Se está debatiendo Otra cosa En el presente Exacto Pero eso fue Un poco lo que pasó ayer Chicas bueno Nos hemos quedado sin tiempo Pero muchas gracias Muy interesante Muy claro Pero bueno la verdad Que queríamos hablar de esto Obviamente nos parece Algo muy importante Y también tratar siempre De tocarlo con la mayor Claridad posible Y entendiendo que quizás Hay muchas personas Que no han O no les han hablado Este tema Tanto en su vida En sus colegios En sus universidades En sus familias Y no dar por hecho Me parece que también Colabora No dar por hecho nada Y tratar de hablarlo Desde lo más sencillo A mí me pasó ayer Que flasheé Con un posteo No me acuerdo de que cuenta Que ponía como unas fotos Lo vi Lo vi Sí Que te juro que me puso muy mal Porque La foto antes y después Una foto de antes De una familia por ejemplo Las familias que como recreen La misma imagen En el mismo lugar Todo exacto Sin la persona Sin la persona Es un laburo que hizo alguien Es un Amnistía creo Lo hizo Amnistía Pero es un trabajo De una fotógrafa Sí Es verdad que lo he nombrado Ahora capaz lo podemos buscar Para nombrar Pero lo que me flasheó Es que uno dice Bueno En la dictadura Pasó esto Y después te das cuenta Que para esas familias Es algo que les pasó Desde ahí Para todos los días De su vida Es esa ausencia Y eso uno lo sabe Pero lo ves en la foto Y decís A esta persona Le desapareció a alguien Todos los días de su vida ¿Entendés? Es como que no es algo que pasó Es algo que pasó Y les va a seguir pasando Toda la vida Toda la vida Toda la vida le falta a esa persona Y en la foto lo ves Y aparte Pasaron muchísimos años ¿Entendés? O sea 48 años 45 La gente Eran nenitas Que ahora tienen 50 años 52, 53 Es como muy fuerte Bueno es lo que me pasa Con Estela de Carlotto Que esto Viste A veces uno Empieza a hablar De las madres De las abuelas Y olvida el lugar Que les dio la historia El lugar No solo de víctimas Sino el lugar De coraje Que tuvieron En un momento De la historia Donde era realmente Muy álgido Y yo entiendo Que estas frases De Carlotto Empiezan Bueno Y no te votaron Y entonces ahí se arranca Esto es lo que dijo Lu Viste Se va la discusión A un lugar Mucho más árido Y que no tiene que ver Ni con la fecha Ni con el asunto Pero yo a mí siempre Me quedó registrado Una entrevista Que le hace creo Que Juan Michelli Que también le dice Como bueno ¿Cuál es un deseo? Si vos pudieras pedir un deseo Y ella le contesta Nada Tener una vez más La mesa completa Una sola vez más En mi vida Cenar todos juntos Esa es la respuesta Que le da Y es eso Viste Como es una cosa terrible De gente que Vivió una experiencia Muy terrible Que encima tuvo el coraje De salir a luchar Y a pedir Y a manifestar En un momento Donde no lo hacía Absolutamente nadie Porque también Digamos Darle a la gente La entidad De salir a luchar En una dictadura militar Cuando estamos todos acá Hablando Y luchando de Twitter Y pelotudeando con likes Digo En un momento Donde había riesgo De que te desaparezcan De que te desaparezcan De tu vida De todo Y además Una persona Que tiene un desgarro En el corazón Eterno Para siempre Que le pasó terrible Tenemos a ver Para ver lo que estamos diciendo Gustavo Germano Ahí está Es esto Si ayer lo vi Y me dio una angustia Porque es como muy gráfico Terrible Creo que dice como La permanencia De las ausencias Gustavo Germano Es la persona Gustavo Germano Gustavo Germano Ausencias argentinas Se llama Ahí está No tremendo Creo que de Uruguay También hicieron Es terrible Y a veces Como también he explicado Más para No voy a decir Como para Bobo Y hablo de mí Como de O para gente Que no somos Como estos dos cerebros Que sentaron acá recién Que hay algo De que nosotros Vivíamos en la acera Civil y Ingurzcó mi viejo Y la exide estaba al lado Se puso una bomba Al lado ¿Dónde pude haber muerto Toda mi familia? Los montoneros Pusieron una bomba Yo esto lo digo Porque pareciera Que si no Siempre te piensan Que vos no entendés Yo entiendo De la gravedad Del asunto De que los montoneros A la familia Los atentados Vivía mi abuelo Después se mudó mi viejo Se pudieron muerto Toda la familia Mi abuelo Desde ese mismo balcón Mi viejo Me lo contó él Vio un falcón verde Y alguien metiéndolo adentro En este cueste Donde Las dos cosas Que sucedían en el simultáneo Pero pareciera Que no entendemos Del otro lado Que la responsabilidad Y la legitimidad Que tiene un gobierno No puede ser De alguna manera Hoy puede salir a la calle Y te pueden afanar Y es un garrón Y te pueden pegar un tiro Y está malísimo No estoy diciendo Que no se empata Con que Pareciera que no lo entiendo Pero no puede salir un cana Y pegar un tiro No es lo mismo Digo Por diferencia de fuerza Yo sé que suena Como re obvio Pero estamos en un momento En el que pareciera Que hay como que dejarlo en claro Muchos acá en el chat Chumió un poco Me intrigaba No pero de los dos lados Subieron pérdidas Porque ustedes están hablando De las pérdidas Nadie está diciendo que no Sino de la diferencia De la responsabilidad Que tiene el poder Y del plan sistemático De cómo se dio De esto que decías vos De que de repente No estaban yendo a buscar eso Estaban yendo a buscar a cualquiera De la masividad De la crueldad Por eso para mí Un poco lo que yo Puse ayer en mis redes Es que Y lo dije también El otro día en el programa Como retomar un poco El criterio y la moral De uno Y que vos podés coincidir Con un partido Con otro Pero hay cosas Que ya son De una base De humanidad Que tenés que Loco poder ser más fuerte Que en tu partido El que a vos te gusta Te digan así O que el otro que odias Dice a santo Es bueno lo querés decir Pensá realmente Que esto fue horrendo Para mí Cualquier tipo de persona Con cierta moral Y poder desprenderse Un poco De si esto te gusta O no te gusta Volver a esa base Para mí Fueron muy pocas Las expresiones políticas Que ayer no tuvieron Digamos una condena explícita Bueno muy pocas Pero de los Tenés de un lado Que es muy Habrán sido pocas Pero muy gruesos Es muy importante Y que representa La mayoría de la gente Yo no creo Que el 56% Que votó a mi ley Es negacionista Pero pará Yo no estoy diciendo eso Pero por eso estoy apelando A que independientemente De que vos votaste O te guste Para hacer estas cosas En un punto decir Bueno pará Pero esto pasó Y es horrible Eso estoy queriendo dividir Porque siento que a veces Uno siente quizás Que si no le gusta esto Y le gusta Tiene que Para mí la gente Termina adhiriendo A ciertas cosas Bueno volver como a realmente Ni hablar La integridad De tus pensamientos Pero digo Si ayer querías buscar Digo esto Porque querés ver En qué andan tus referentes políticos Para ver qué piensan Bueno si salís de Si salís de Villarruel Y de mi ley Todo el arco político Está diciendo lo mismo Pero el tema es que son El presidente Y la vicepresidente Que fueron votadas por la mayoría Entonces Tiene más peso Independientemente Pero lo que digo es Hay expresiones Hay expresiones por todos lados Pero no es que te tenés que sentar Y la verdad Es que incluso si vos quisieras Siendo Villarruel Hablar de Que creés que la historia Le negó un lugar A los muertos Que dejó Que dejaron los montoneros Y demás Esa es una discusión Que se puede tener Obvio Pero no es ayer el día No es ayer el día Es una charla Que se puede tener Es una charla Que tal vez tiene validez Porque los muertos Son muertos Y uno no puede negar Muertos de nadie Jamás Pero Si vos Vas a sacar un video El 24 de marzo Hablando de este tema Y sin decir la palabra Dictadura militar Permitime dudar De tus intenciones Permitime dudar De que vos Es una persona Que está Ni siquiera equiparando Porque si equiparás Como dijeron las chicas Tenés que decir las dos cosas Ya a esta altura Estoy convencido Convencido Que lo que es Es una reivindicación explícita De los militares De su inocencia Y de su deseo De que no estén presos Y ojalá Porque este es un país Que tiene algo muy de avanzada Que es que juzgó A sus militares Juzgó a todos los mandos Tuvo juicios Y los tipos están presos Videra murió en cárcel común Y ojalá así le toque A todos los que quedan ahí Bueno Espero que a alguien Le haya servido Les haya interesado Lo que charlamos el día de hoy Obviamente no lo íbamos A dejar pasar Porque nos parece muy importante Sabías Natalia Que Natalia Se llamaba Camila Dijo Historiadora de la Itela Igual que yo Nada más que ella sabe Un montón Eso no Me dijo Me dijiste que no lo digamos Al aire Espería que se vaya Y que haya terminado El tema Yo creo que un día Te tenés que hacer cargo En el mismo lugar Un día te tenés que hacer cargo De tu alter ego Amo ese alter ego Y sacarlo Y empezá a laburarlo De a poco Nadie va a esperar Nadie espera nada de vos Le pedí ayer a la 1 de la mañana Por favor Llegás a decir algo Y me cortó Me dijo que no diga Que él había estudiado eso Grego es historiador Hay que decirlo Me desconectaron Ya está Ya está Ve tú Fue un toque Yo creo que te desconectaron Yo escuché al operador Decir al gordito Desconectarlo Fue un mistaque Fue un mistaque Al gordito de los rolitos Al gordito de los rolitos Desconectarlo Fin de mes Si estás corto de efectivo Tranqui No canceles Planes Loquiti Con Cabify Puedes pagar tus viajes Con tarjeta desde la app Y además En su perfil de Instagram En historias destacadas Puedes encontrar Un montón de promos bancarias Para aprovechar Y como siempre Cargando nuestro código Viajo increíble Disfrutás un 50% off En tus primeros 4 viajes O envíos Con Cabify El efectivo Ya no es un problema Ahí está Muchas gracias Cabify Y si hay una voz Que conocemos todos Amigos Es la de Gran Hermano Él tiene invertidos Los 50 millones Del premio En su cuenta De Mercado Pago Y puede usarlo Cuando quiera Vos podés hacer lo mismo Ingresar tu plata Invertir como Gran Hermano Big Brother Y obtener rendimientos Todos los días 50 palos El premio de Gran Hermano Son 50 palos Pero lo tienen invertido En Mercado Pago Entonces el que gana Se lleva Creo que llevan como 58 Un beso al chino Ay al chino Que lo amás Me encanta el chino Estoy esperando que salga No el chino El de Gran Hermano Martín Q Me encanta Bien Mis favoritos son el chino Emma y Virginia ¿Vos? No sé ¿Vos? No, no tengo ni idea Ok Ay, me mata Oji Hija, te amo Estás en mi remera Estamos a lunes Semana corta Hoy que es Luércoles Y se viene el fin de largo Yo ya estoy pensando Mi fin de y lo tengo organizado Pues sabes Soy una persona muy organizada Me voy a Pinamar ¿Te vas a Pinamar? Sí ¿A qué te vas? Me voy el miércoles Después de acá ¿Con quién? A vivirla, bro ¿A vivirla? ¿Puedo sumarme? Sí, no vas a venir Voy con Barbie ¿Con quién? Fernal Ah Entonces, vamos ¿A qué plan? ¿Cómo? No, es amigo ¿Te vas jueves, viernes, sábado, domingo Lunes, martes? Sí, creo que voy a volver el lunes Porque no quiero agarrar tránsito El martes Me da un estrés Bueno, tratá de que si salí No le mostré esa apertura a nadie Tratá de encargar por otro lado, ¿no? ¿Mano a mano con Barbie? Sí ¿Han to Han? Han to Han ¡Guau! ¿Ustedes qué hacen? ¡Guau! Dos cosas El jueves creo que laburo Vale, creo no Hago Fernet con la Reini Con Sofie Bollet Ay, mirá qué bien Y el miércoles creo que voy a estar aquí En el programa de Yayo Hola Reini Con la Reini Con Fran Gómez Ah, ¿de vuelta? Creo que sí Está bien Pegaste buena onda Pegué onda con los chicos Muy bien ese programa, ¿eh? Son buenísimos Muy bien ese programa ¿Vas a estar el miércoles? No, gracias Sí, voy a estar el miércoles Lo que me hace reír, claro Para Diaco, me hace verga Sí, me daña el alma Fin de semana, ¿vos qué vas a hacer? Yo Vení a la costa O sea, no conmigo Por tu lado Pero digo Es un lindo plan Es la anti-invitación Pero no quiero que venga conmigo Yo voy con Barbarisca Pero Andá, dormí en algún lado Y algún día capaz nos vemos Ay, no, no, no Oh, no, no, que sí Sí Dale, Gito Sí, rey No está Gomi No, no Vení con Rota y Logan Que era obvio que ibas a venir con ellos No, mañana lo hablamos Pero Logan se va de viaje con la pareja Tiene que hacer el duelo Y mañana podemos hablar del tema De cuando un amigo Que lo dijo Gali al otro día Y me pareció un gran tema Que es cuando un amigo Se pone de novio en un grupo de amigos Y es fuerte Y más en un grupo de ustedes Sí ¿Vos qué vas a hacer, loquito? Yo estoy muy feliz No pienso hacer nada Gracias a Dios No va a haber mensajes En el grupo este Que tenemos de mesa Que lo detesto Mesa pequeñita 24 horas Y mandan tarde la rutina Así que feliz con todas esas cosas No va a haber interacción Porque había cena mañana Pero no hay porque falta Homero Nunca se va a hacer esa cena Yo no tengo la razón No, fue así Es quedando con Chela ¿Qué pusiste en los labios, Dujos? Prillito Ah Tengo paspado ¿Qué pasas? Ay, pobrecita Tiene paspado y todo ¿Hoy se juega un partido? No ¿Hoy se juega un match? No Estamos en el medio De una acción parcial Te lo pido Aceite de oliva ¿Cómo te cuesta la atención, querido? Así que este fin de Se disfruta Con amigos Y Amstel Una birra pura malta Que le da un saborcito Que Porque Amstel Es pura malta Que significa Puro sabor, mi bro Ahí está Riquísima la Amstel Mi cerveza favorita Así que muchas gracias Bueno amigos Capaz que voy un día a Pinamar Porque si voy a Dolores Ay, pero vení más de un día ¿Cómo un día? No, voy a Si voy a Dolores Me queda muy cerca Hoy vengo en el día Vamos, hacemos un plan Podemos ir a bailar No sé si el plan En Pinamar Es ir a bailar Pero Sí, re Pero Estamos grandes Yo me doy cuenta Que hay gente muy joven Hay que ir a como más fiestas en casa Es una onda ahí Me envuelve un montón Te van a quedar A chapar en la cocina Más de esto Ay, ojalá A hacer en la cocina Quiero tener una buena fiesta Va a venir a la DIN Va a venir a la DIN El Chapalmalal Que va a estar cerca de ahí Me doy una vueltita por Chapa Quiero que sea miércoles La semana que viene Un saludo para Coco Para que contemos Greguito Gracias No, a vos A ustedes por la invitación Ah, gracias Te quiero Te quiero Vienes a ver que hace con un día Que son las 10 de la mañana Queda todo el día Ya hiciste un montón de cosas Y ahora sí estás despierto Yo creo que hasta 9 y 10 Los ojos los tenías así Sí, sí Pero ahora estás despierto Ahora sí Pero vas a ver que ahora no tenés sueño No es que hasta la 1 No, vas a ver que no te van a dar ganas de dormir No me subestimes Bueno, es verdad No subestimes mi sueño A todos ustedes muchas gracias Como siempre por acompañarnos Los queremos un montón Y nos vemos mañana Sí Ocho, sí Posta Sí, creo Ocho de la mañana Los queremos mucho Cuídense Se quedan con su sueño que volaba Chau